A nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, del Vicerrectorado de Investigación y del CONSICTE, les damos la bienvenida a este concurso anual, mi proyecto de tesis, esta vez de manera virtual, concurso que anualmente nuestro Vicerrectorado de Investigación organiza con la finalidad de poder incentivar la investigación y también de que nuestros estudiantes de este grado puedan avanzar y desarrollar sus proyectos de investigación. Les damos la bienvenida, agradecemos la presencia del doctor López Paz, el Vicerrector de Investigación, de todo el equipo técnico del Vicerrectorado de Investigación. Nuestra gratitud a quienes van a laborar como jurados el día de hoy y sobre todo a quienes van a participar en nuestros mejores deseos de éxito. Vamos a invitar para las palabras de inmediación al doctor López Paz, Vicerrector de Investigación de nuestra universidad. Muy buenos días a todos los asistentes. En particular, quiero hacer la ilusión que el equipo que viene trabajando en el Vicerrectorado de Investigación, es un equipo que tiene ya varios años de trabajo, desde los directores, que tiene que ver con la gestión de la investigación, como el director general de investigación, el doctor Patricuela, el doctor Enquilla, el doctor Aldo Sanabria, tenemos allí y otros directores más que vienen trabajando. De igual manera, quiero decirles también que allí también tenemos un personal administrativo que está conectado, está relacionado y muy comprometido con el tema de investigación. Todos aquellos que están desde el chofer, desde el técnico, hasta la señora Elsa, que es la administradora general del Vicerrector de Investigación, contribuyendo a este trabajo. Por otra parte, también quiero decir que el señor rector de la universidad, el doctor Walter Zamayoba Cuba, el doctor Gilmar Goizueta Camacho, Vicerrector Académico, y mi persona, estamos en este trabajo tratando de seguir impulsando, seguir desarrollando la investigación. La investigación es muy compleja, muy complicada, pero que sí es que se trabaja desde los primeros niveles académicos de la universidad, los primeros semestres, con la investigación formativa, que no haya falta precisarla y desarrollarla más, hasta llegar a la investigación científica, que tiene que muchos aspectos tiene la investigación científica, pues el básico, aplicar de cambio, de mejoramiento tecnológico, es decir, hay múltiples formas de hacer investigación. Creo que en ese camino está el Vicerrector de Investigación, para cumplir con la misión y opción que tiene su universidad, de ser líderes en esta región, de al mismo tiempo de propiciar la investigación científica, humanística y tecnológica, para promover el desarrollo. En particular, este tema de la investigación y el concurso de Métesis en un póster, promovido ya varios años por el Vicerrectorado de Investigación, tiene como opósito difundir y comunicar los propósitos que tiene la investigación en nivel de pregrado. Los estudiantes de las tres áreas de desarrollo académico, Ingeniería, Sociales y Biomédica, se presentan a este concurso. ¿Cuál es la finalidad de este concurso? La finalidad de este concurso es promover la investigación, difundir y comunicar la investigación que vienen realizando, tanto jóvenes como señoritas de nuestra universidad. Ese es el propósito, generar investigación, propusir la investigación, difundir la comunicarla. ¿En base a qué? En base a problemas que tienen que ver con cada una de las áreas y en cada uno de los programas académicos, desde los 32 programas académicos que hay en la universidad. Nos amparan nosotros desde el punto de vista, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, nos amparan nosotros la constitución, la ley universitaria, 30.220 de su estatuto y los reglamentos internos que promueven la universidad. De esta forma, entonces, que quiero yo decirles que me ha tocado, en esta oportunidad, como vicerector de investigación encargado, me ha tocado, en este momento, aperturar, abrir este espacio de trabajo, de investigación, para que se difundan las ideas de proyectos a través de un post. Creemos que va a haber buenos competidores, creemos que va a haber temas importantísimos, creemos que se van a desarrollar bien los aspectos fundamentales bajo los cuales se dirige este proyecto y creo que los estudiantes sabrán definir sus ideas para ganar, ¿no? Para ganar con méritos el trabajo que han venido desempeñando y desarrollando. Yo quiero finalmente, para terminar, decirles de que traigo el mensaje del doctor Walter Zamayoa Cuba, del doctor Gilma Oesio Takamacho, y de todos los trabajadores, de los directores que están en el vicerectorado, que día a día están trabajando por hacer posible que nuestra universidad esté en un merecido lugar. Y también estas presentaciones son parte también para posicionar nuestra universidad porque ayuda mucho a establecer algunas evidencias para el licenciamiento y para la acreditación con el cual estamos comprometidos. Bueno, entonces, felicitar a todos los que están comprometidos con este proyecto, felicitar tanto a los directores, al personal administrativo, también a la oficina de imagen que permanente nos colabora, a todos y principalmente a los estudiantes y hombres y mujeres que el día de hoy compiten por presentar sus ideas de este proyecto en un puesto. Creemos que va a ser editorio, va a ser exitoso este trabajo. Por lo tanto, entonces, doy por apertura este concurso y espero que ganen mejor con los méritos necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Maritón López Paz, vicerector de investigación de nuestra Universidad Nacional de Latinoamérica. Como ya se ha dicho, las bases ya son de conocimiento de los participantes. A continuación, vamos a presentar a los distinguidos miembros del curado que van a tener la difícil tarea de calificar cada uno de los proyectos de tesis que se han presentado. No sé si en la pantalla podemos proyectar a los miembros del jurado. El jurado es externo para poder garantizar la imparcialidad de la calificación. Tenemos en el área de ingenierías al doctor Yalmar Ponce Atencio, él es docente investigador de la Universidad Nacional José María Ariadneas. Muchas gracias. Bienvenido a la Universidad Nacional del Altiplano. También tenemos a la doctora Dani Pamela Tapayachi Quispe, también del área de ingenierías. Ella es docente de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. En el área de ingenierías también nos va a acompañar como jurado el magíster Víctor Hugo Valencia Parizaca. Él es docente de la Universidad Nacional de Juliaca. En el área de ciencias sociales tenemos a la magíster Karen Alcos Flores, ella es docente de la Universidad Nacional de Huancabelica. También va a estar la magíster Elia Rocío Otero Santiani, docente de la Universidad Nacional del Centro. El magíster Luis Miguelazo López, docente de la Universidad Nacional del Centro. Y completan los jurados del área de sociales el magíster Giancarlo Espinosa Delgado, docente de la Universidad Cayetano Heredia de Lima. En el área de biomédicas va a estar como jurado la doctora Canqui Flores Mariela Calista de la Universidad San Carlos, el doctor Oscar Vilca Romero, el representante del colegio médico, también la doctora Vanessa Montoya Valer, trabajadora independiente, y en el área de ciencias empresariales, el magíster José Pio Chaña Burgos de la empresa Amitel, y el magíster Emerson Paul Seivit Muñoz de la Universidad San Martín. Todos ellos van a tener la difícil tarea de poder calificar cada uno de los proyectos. Deseamos la suerte a cada uno de nuestros estudiantes que estén desesperados en preparar sus proyectos de tesis y obviamente esperamos que puedan ser ganadores de esta jornada los mejores trabajos. Comenzamos inmediatamente con la primera exposición de trabajos de acuerdo a la orden que se ha establecido. Ingeniero Pedro, rogamos a los señores jurados pasar a la sala que corresponde a jurados que fueran pagamados. Ingeniero Pedro, ¿me escucha? Sí, sí, buenos días. Por favor, dales instrucciones a los jurados para que puedan pasar a sus salas. Sí, muy buenos días con todos los presentes. Sí, está aperturada la sala de asesoría técnica para la parte del jurado. En lo posible, si están los tesistas atendiendo el evento, terminen, por favor, de subir sus pósters. Solamente hay un total de 35 pósters. Aún falta completar una pequeña parte, ¿no?, para que estos sean calificables. bien. Bien, entonces, invitamos a los tesistas y jurados que puedan ingresar a la sala respectiva según su área de conocimiento. Las salas de reunión están en el chat y ahí se les va a dar instrucciones específicas para el concurso. Gracias. 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 Disculpe, ¿cuál es el link para entrar a la sala? No, no logro ubicar, por favor. Ya, usted está en el área de sociales, ¿verdad? Perdón, sí, así es. Denme un segundito, denme un, doctor, le facilito el enlace, denme un, aquí está. Listo, estoy remitiendo entonces por el chat de aquí de Google Meet, la sala principal para sociales. Usted es Fred, Fred Torres, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿qué es eso? Yo veo varios ahí. Sí, el último que estábamos ingresando, ah, han enviado, ¿no? El último que le, que he enviado en el chat. Se enviaron varios, yo me confundí, abrí uno por uno y me hice todo un enredo, sí. A ver. Imagínate, Sara, entonces es solamente el último enlace. A ver, está ahora ya salir esta vez. Aquí está. Ya, Fred, el último, Ramiro, no. Sí, Ramiro. No, sí, pero eso es de ingeniería, acabo de marcar ingeniería, bueno, regreso. Aquí yo veo, ingeniería, sociales, aquí está. Porque yo he ido también al, al, al email de aquí, no, no me acepta, no sé, ahora, me uno, solicitando unirse, fallo de cámara, me dice. Hace buen rato que Nienís Kubo, ные marrying. vvem, por qué, sino ahora, sí, en ti, allí, no, 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 me dice. no. No, no, ni, sí, Gracias. 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 Bien, entonces tenemos en concurso al primer póster del día de hoy, denominado Relación del Patrón de Consumo Alimentario, ingesta de nutrientes, calidad de dieta frente al estado de pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis del Centro Médico Cendial Juliaca 2021, presentado por la señorita Aide Erika Juárez Hualpa. ¿No? Es que es de la Escuela Profesional de Nutrición Humana quien va a presentar su trabajo. Adelante, señorita Juárez. No, no se le escucha. Ahora sí. Ya, ahora sí. Disculpe. Bien, adelante, vamos a controlar el tiempo, cinco minutos, y luego la réplica por parte del jurado de ser necesario. Ya. Bien, buen día, señor jurado, señores jurados. Buen día a los compañeros que están presentes aquí en la sala. Mi persona, la Iderica Juárez Hualpa, de la Escuela Profesional de Nutrición Humana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Bien, en esta ocasión voy a exponer lo que es mi tesis, que es, bueno, la relación del patrón de consumo alimentario, ingesta de nutrientes y calidad de dieta frente al estado nutricional de pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis del Centro Médico Sendial Juliaca 2021. Bien, en este estudio, como ya lo dice el título, va a ser realizado en el Centro Médico Sendial de Juliaca, ubicado en el distrito de San Román, en el departamento de Puno, cuyo principal objetivo va a ser lo que es relacionar el patrón de consumo alimentario, la ingesta de nutrientes y la calidad de dieta con el estado nutricional del paciente con tratamiento de hemodiálisis. Bien, este estudio va a ser de tipo descriptivo, analítico, correlacional, de corte transversal. Es decir, las muestras van a ser tomadas en un solo tipo. Bien, la población que se va a estudiar va a consistir en 170 pacientes, que son todos los pacientes que se realizan este tratamiento en este centro médico. Y, bueno, la muestra se va a dar muestreo no probabilístico por conveniencia. En este caso, se va a tomar a 50 de estos pacientes. Cuya edad va a oscilar entre los 40 a 75 años, que son los pacientes, se podría decir que, bueno, dentro de estas edades son los que más oscilan los pacientes con hemodiálisis, ¿no? Bien, continuando con la introducción, vamos a ver que la enfermedad renal crónica es una de las siete causas principales de muerte del Perú. Esto en el año 2012. Y bien, la causa más frecuente, por así decirlo, de la enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus, con un 50 a 60 por ciento, seguido de la hipertensión arterial, con un 15 a 20 por ciento. Y como se sabe, estas enfermedades, pues, son muy prevalentes en lo que es nuestra zona. Todos conocemos a una persona que tiene diabetes o le hayan detectado lo que es la hipertensión. Esta enfermedad, con el paso del tiempo, va a ir progresando a una enfermedad renal crónica. Bien, uno de los tratamientos de la enfermedad renal crónica en etapa más avanzada va a consistir en lo que es la hemodiálisis. Cuando una vez el paciente ya se encuentra en una etapa terminal, vamos a decirlo, existen tres pilares para que esta persona mantenga un buen estilo de vida, una buena calidad de vida, perdón. Entre estos están la hemodiálisis en sí, el tratamiento farmacológico y, por último y no menos importante, lo que es la nutrición. La dieta en este paciente es una dieta muy restrictiva, por así decirlo, ya que esta es controlada en el sodio, el potasio, el fósforo, el calcio. Y también tiene un mayor requerimiento de lo que son las proteínas. Entonces, vamos a ver que su dieta debe ser muy controlada y es una de las dietas más restrictivas. Bien, la malnutrición de estos pacientes se ha relacionado, está relacionado con lo que es la mortalidad de ellos mismos. Por esta situación es necesario lo que es monitorear el estado nutricional de estos pacientes para así darles lo que es un buen soporte nutricional y con esto mejorar su pronóstico de vida. Bien, para evaluar el estado nutricional, los parámetros más usados son lo que son el parámetro antropométrico, bioquímico y dietético. En este caso, en los antropométricos se usa más que todo lo que es el índice de masa corporal, pero este no es un parámetro que nos indica la situación en sí nutricional del paciente, ya que hay pacientes que se ha demostrado en varios estudios que pacientes con IMC en el rango normal, bueno, presentan altos niveles de lo que es adiposidad o masa grasa. Entonces, es por eso que también se recomienda hacer lo que es una evaluación de su composición corporal. Y para esto vamos a usar la bioimpedancia en este caso. Como materiales y métodos, tenemos lo que es el patrón, en la variable de patrón alimentario será tomado por lo que es una entrevista presencial con el paciente, con obviamente los equipos de protección necesarios y adecuados. Y se va a usar un instrumento que es el cuestionario de frecuencia de alimentos, donde se va a hacer una lista de los alimentos más consumidos por el paciente, ya sea por semana, día, mes y año. Y en los nutrientes vamos a tomar un registro de consumo de tres días, dos de los días de lunes a viernes y uno de fin de semana. Y en la calidad de dieta, de igual forma, este va a ser, por así decirlo, sacado del registro del cuestionario de frecuencia de alimentos y va a ser calificado con los criterios del índice de alimentación saludable, también obviamente adecuado para estos pacientes. Bien, y en cuanto al estado nutricional, vamos a evaluarlo mediante el método antropometría, tomándole lo que es el peso, la talla y también la bioimpedancia. Para esto, obviamente, los instrumentos van a ser el tallímetro, la balanza y un bioimpedanciómetro, en este caso el TANITA BF450. Bien, como resultados esperados, se espera que la determinación de la relación del patrón de consumo, ingesta de nutrientes, calidad de dieta con el estado nutricional, nos permita conocer e identificar lo que es el estado nutricional del paciente y también, como también las deficiencias en lo que es su consumo dietético, en qué es lo que está comiendo mal, si hay malnutrición, por así decirlo. Y en función de los resultados, crear una línea de base para proponer protocolos de atención, monitoreo nutricional, modificar o replantear, tal vez, la metodología, esto, obviamente, a nivel institucional. Y con esto, se quiere lograr lo que es darle lo que es un buen soporte nutricional al paciente, darle también una buena consejería nutricional y mejorar el estado nutricional del paciente. Y por ende, también mejorar su calidad de vida y su pronóstico de vida. Bien, bueno, eso sería todo con respecto a las referencias. Bien, muchas gracias, señorita Aide. Vamos a invitar al jurado calificador, si tiene alguna consulta con respecto a esta presentación del póster 0030, que está en concurso en la sala de biomédicas. Si algún miembro del jurado tuviese alguna consulta con respecto a la presentación que hemos tenido. Hola, doctor Oscar. Muy buenos días. Buen día, doctor Oscar. Buenos días, por favor, el manejo proteico, sobre todo de proteínas heterólogas, que a estos pacientitos le dan alergia, no sé si lo has considerado, por favor, mencionar. Y si no, la fuente de aminoácidos más fuerte que conozcas en vegetales para estos pacientes. Gracias. Bien, sí he escuchado lo que es el tratamiento con las proteínas heterólogas. De hecho, ha sido recomendado para estos pacientes, ya que como se sabe, lo que los alimentos que tienen una alta cantidad de proteína, pues también tienen una alta cantidad de lo que es el fósforo. Entonces, es por eso que es dificultoso administrar a estos pacientes correctamente la cantidad de proteína que ellos necesitan. En este caso, para los pacientes en hemodiálisis, de 1 a 1.2 por kilogramo de peso diario. Bien, en este caso, las proteínas heterólogas no se usan en estos pacientes. Entonces, no ha habido todavía un estudio en estos pacientes con respecto a las proteínas heterólogas. Y bien, con respecto a las proteínas vegetales, por así decirlo, se podría recomendar lo que es la proteína de la soya. Bueno, también sí, la proteína de la soya, entre otros. Gracias. 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 Sí, muchas gracias. 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 De todo, muy buenos días, este señor moderador, distinguidos jurados, tengan ustedes un bonito día en esta oportunidad o tengo la oportunidad de presentar mi proyecto de tesis. A continuación vamos a hablar de la anemia. El proyecto de tesis titula aceptabilidad, aceptabilidad, aceptabilidad y efecto del complemento dietético cañimix sobre el nivel de hemoglobina en niños escolares con anemia del distrito de Noñoa, Puno 2021, ¿no? Bueno, sabemos que según los datos que maneja la última que ha lanzado en el 2020, el 48.4% de niños y niñas menores de 3 años han padecido anemia, aún mucho más en el 2018. Esto ha sido en el 2019. Y ahora, si nosotros nos enfocamos en nuestro departamento de Puno, somos el primer lugar en anemia, ¿no? Con una proporción altísima que es 69.9. Y según más o menos se sabe, para el 2021 su reducción no ha sido mucho, ¿no? Entonces, la anemia sigue prevaleciendo en nuestra región de Puno, ¿no? Las consecuencias son bastante desfavorables, ya se han hecho investigaciones, muchas de ellas afirman, ¿no? Que la anemia afecta en el desarrollo normal del área cognoscitiva, la capacidad física y mental del niño. Esto, al final, afecta el rendimiento escolar de un niño, ¿no? El gobierno, nuestro gobierno peruano ya, este, mediante un plan ha tratado ya de reducir la anemia, ¿no? Mediante el plan de reducción y control de anemia materno infantil, ¿no? Este plan ha sido para el 2017 hasta el 2021, hasta este año, ¿no? Y todavía no se ha reducido mucho. Ahora, se ha comprometido en proteger toda la nutrición infantil y reducir la anemia. Como una de sus herramientas, ellos dicen que la promoción de la nutrición es una herramienta adecuada, ¿no? Y una excelente alternativa sería el consumo de complementos dietéticos ricos en hierro. Mediante diferentes programas ya se han lanzado diferentes complementos dietéticos. ¿Pero qué es un complemento dietético? Un complemento dietético o estos complementos dietéticos son alimentos cuyo fin es complementar la dieta normal, ¿no? Y consisten de fuentes concentradas de ciertos nutrientes. En este caso que hablamos de anemia, nos interesaría fuentes de nutrientes de hierro, ya que la anemia ferropénica es la que más prevalece en nuestra región, ¿no? Y si nosotros hablamos en nuestra región de alimentos que puedan tener fuentes de hierro, no es que carecemos de ese tipo de alimentos. Es más, tenemos. En nuestra región nosotros podemos hablar de alimentos como es la quinoa, la cañiba, de granos andinos que tienen una cantidad de hierro. ¿Y por qué seguimos teniendo anemia? Seguramente muchas investigaciones dicen que es porque no se consume de la manera adecuada, porque este hierro no es algo que se absorbe, no tiene la biodisponibilidad como la que pueda tener un tipo de hierro M, ¿no? Entonces, ¿podrían ser este tipo de granos una fuente de consumo para, digamos, incrementar la hemoglobina? Sí, combinado con vitamina C, ya que esta incrementa su biodisponibilidad, ¿no? Entonces, a raíz de esto, ¿no? Sabiendo que tenemos este tipo de productos nutricionales con este tipo de propiedades funcionales, ¿por qué no agarrar, no? Y ya agarrar este tipo de granos y hacer un producto y de alguna manera consumir, ¿no? Y dar a los niños que tienen anemia. A partir de esto nos hacemos la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cuál sería el grado de aceptabilidad de un complemento dietético, no? Y el efecto del complemento dietético, en este caso le he denominado Cañimix al producto, sobre el nivel de hemoglobina en niños escolares con anemia del distrito de Nuñoa, ¿no? Entonces, es una propuesta que puede contribuir contra la anemia, ¿no? A poder reducir estos niveles de anemia. Además, una vez, si probamos el efecto que pueda tener este producto Cañimix, este efecto funcional, podríamos considerar como una herramienta, ¿no? Para el mismo Ministerio de Salud, para municipios quizás, y otras entidades, ¿no? Que puedan estar interesadas en buscar o diseñar estas estrategias de prevención, promoción e intervención nutricional para erradicar la anemia, ¿no? Y esto, al final de cuentas, es para mejorar la calidad de vida de nuestra población, de nuestros niños, ¿no? Aún de nuestra región. Ahora, como objetivos que se tiene el proyecto, se tiene como objetivo general determinar la aceptabilidad y el efecto del complemento dietético Cañimix sobre el nivel de hemoglobina en niños escolares con anemia del distrito de Nuñoa, Puno 2021. Como primer objetivo específico tenemos formular y elaborar el complemento dietético Cañimix, porque no vamos a agarrar de este y nada más, sino tenemos que formular y elaborar sabiendo que un nutricionista tiene esa capacidad, ¿no? Ahora, también, como segundo objetivo específico tenemos determinar el grado de aceptabilidad del complemento dietético. No sabemos si va a ser aceptable para los niños, ya que esto también influye, ¿no? En que pueda alimentarse de esto o no. Como tercer objetivo tenemos establecer las diferencias del nivel de hemoglobina antes y después del consumo de este complemento dietético Cañimix que estamos proponiendo. En materiales y métodos, el tipo y diseño de investigación es una investigación cuasi-experimental, analítica y longitudinalia que se va a dar en un rango de tiempo, ¿no? La población objetiva está conformada por 130 niños escolares, en este caso, ¿no? De 6 a 11 años que se diagnostican con anemia ferropénica en el Centro de Salud de Nuñoa, ¿no? La muestra estará, será seleccionada mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia y participarán 60 niños de ambos géneros, ¿no? Entonces, esto según los criterios de inclusión y exclusión que también se presentan en el proyecto. Ahora, para nosotros solucionar el primer objetivo de la formulación y la elaboración, tenemos aquí, muestro un cuadro de formulación del complemento Cañimix. Me he dado la tarea de averiguar cuáles son los granos andinos que tienen mayor cantidad de hierro y he considerado la cañigua, la quinoa, kiwicha, avena y los cuatro. Este se puede encontrar, ¿no? Muy fácilmente en nuestra región de Pumos somos productores de la cañigua, de la quinoa, ¿no? Y la cañigua es la que considero en mayor porcentaje en este alimento que vendría a ser el Cañimix, ¿no? Y luego combino con algunos frutos secos para balancear, ¿no? Este miel de abeja, melaza, ¿por qué melaza? Porque también tiene cantidad de hierro y a la cual también voy a adicionar vitamina C a este producto, ¿no? Ahora, este tipo de producto es como una barra nutritiva, ¿no? A partir de granos extruidos. Pero, según el flujograma que muestro aquí, que ha sido elaborada por mi persona, hay diferencia entre lo convencional con este, ¿no? ¿Por qué? Porque no aplico un horneado para no reducir la vitamina C y el hierro, ¿no? Simplemente hago una precocción ya de granos extruidos, un mezclado, ya se hace un enfriado, un moldeado, un prensado, un cortado, un secado. Y se hace un secado a temperatura bajísima y se hace un enfriamiento, ¿no? Y ahí se adiciona la vitamina C y para que no pueda reducirse esa vitamina C, este, se hace de esta manera, ¿no? El flujograma. Vamos a asegurar que el niño que pueda consumir este producto de alguna manera pueda tener buena biodisponibilidad de ese hierro y que pueda ser aprovechado, ¿no? Para que su nivel de hemoglobina pueda subir. Ahora, la administración del complemento se daría 50 gramos de complemento dietético cinco veces a la semana por vía oral durante tres meses, ¿no? Se administraría este producto. Ahora, para resolver nuestro segundo objetivo, las técnicas, instrumentos y procedimientos. Para el primero, para determinar la aceptabilidad del complemento, tenemos un método de análisis sensorial, una técnica observacional. Vamos a utilizar como instrumento, este, una ficha de evaluación, se le denomina prueba hedónica, donde los niños van a tener, este, caritas, este, diferentes niveles de calificación. Cinco categorías nada más para los niños simple, ¿no? Este de me disgusta, me disgusta poco, me gusta y me gusta mucho, ¿no? Entonces, ellos califican en el sabor, si les gusta, también en el color, también en la textura y de esa manera vamos a ver si es aceptable para el niño, ¿no? Este producto, porque de nada serviría si este no fuera aceptable también, ¿no? Ahora, para determinar el nivel de hemoglobina, ya resolviendo el tercer objetivo, vamos a tomar la hemoglobina inicial y también el final, ¿no? Después de haber, este, administrado este complemento dietético. Vamos a utilizar un método bioquímico, la técnica es observacional, un instrumento hemoglobinómetro portátil, donde vamos a determinar el nivel de, la cantidad de hemoglobina que tiene el niño, ¿no? En sangre. Estos procedimientos ya están estandarizados según el MINSA, este, ya, ya tenemos, así es que no nos vamos a inventar, solo vamos a seguir el procedimiento que, que, que corresponde al MINSA, ¿no? Como en análisis estadístico, los datos se procesarán mediante la estadística descriptiva y para determinar si hay diferencia, vamos a aplicar, ¿no? La prueba de TED-Studio. Ahora, los resultados que esperamos, realmente esperamos, que es que el consumo de este alimento dietético, Cañimix, tenga aceptabilidad de los niños, uno. Y dos, que pueda incrementar significativamente los niveles de hemoglobina, este, de los niños escolares con anemia, ¿no? Del distrito de Nuñoa y esta pueda expandirse mucho más, ¿no? Si, si comprobamos el efecto que tiene este producto, realmente estaríamos dando una solución con nuestros propios productos para, para la anemia, ¿no? O, al menos, una parte de la solución. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Suras. Muchas gracias, moderador. Muchas gracias, señorita Mónica. Este fue el póster 057 en concurso. Vamos a invitar al jurado calificador para que nos pueda, bueno, formular algunas preguntas, de ser necesario. En este proyecto en concurso. Hola, Adela. ¿Se escucha, por favor? Sí, doctor Oscar. Adelante. Ok, felicitaciones, Mónica. Gracias por la exposición. Hay dos datos que sería bueno que lo consideres porque tus docentes, la doctora Caballero y el doctor Begazo, ya son partícipes de las investigaciones nacionales y de propuesta internacional de no sumar los tres puntos, dos puntos, cinco, tres puntos, de bajar, ¿no? Los dos puntos de anemia o de hemoglobina cuando nos toman los exámenes. Entonces, si es que hiciéramos casos de investigaciones que son respaldadas por muchos científicos, que no tenemos que bajarnos y reducirnos la hemoglobina en altura, nuestro porcentaje de sesenta y tantos que has hablado bajaría a la mitad. Y ese de la mitad es por hollín, es por contaminación, por metales pesados, por la leche y el abuso que provoca también hemorragias. Entonces, leche de vaca, digo, ¿no? Entonces, con el agregado que le estás haciendo del Cañimix, que me parece muy interesante, resolveríamos en gran parte el aspecto nutricional. Pero hay que bajar, hay que bajarle, no hay que descontar ese tres puntos. Por favor, comunícate con tus docentes para mejorar tu tesis y es que la estás desarrollando. Porque no es tan, no es sesenta y tantos ni setenta, es menos, es la mitad y tal vez menos. Así que no sé si sabes algo al respecto y si has pensado agregarle otros seriales. Gracias. Bien, ¿algún comentario de la señorita participante? Sí, muchas gracias por la observación. Sí, sí son efectivamente mis docentes, los doctores que han mencionado. Y justamente sé de sus investigaciones que muchas veces la prevalencia de anemia que se tiene en nuestro este es debido a que le estamos bajando o le estamos corrigiendo, ¿no? Por el nivel de altura que tiene este en la que vivimos, ¿no? Este le hacen una corrección y por lo cual este la anemia sigue prevaleciendo. Ahora, si no hacemos dicha corrección, nuestra anemia en el nivel de Puno baja el 50 por ciento a más, ¿no? Entonces, pero aún así sigue habiendo anemia, por la cual sigue siendo importante el crear herramientas o estrategias para disminuir la anemia, ¿no? Entonces, muchas gracias, señor jurado, por la consideración y lo voy a considerar en mi tesis. Muchas gracias. Bien, cabe resaltar que estos trabajos son ideas de investigación, proyectos que los estudiantes matriculados en el semestre 2021 están desarrollando o proponen para desarrollar trabajos de investigación y desarrollar así o ostentar su grado académico. Invitamos a los demás jurados a poder realizar alguna consulta concerniente a este póster. Buenos días. Doctora Vanessa, adelante. Me parece muy buena tu iniciativa, Mónica. A mí la duda que tengo es cómo vas a realizar el muestreo. ¿Quién te va a ayudar a identificar esos casos de anemia y si tienes tu instrumento portátil? Gracias. Ah, ya, este, el muestreo, el muestreo, este, ya, ya se tiene una base de datos en el Centro de Salud de Nuñoa, los niños que han tenido anemia, ¿no? Al menos de este año, ellos ya tienen, este, los datos. Según a eso me baso, ¿no? No, no, no voy a ir a una escuela o este, nada, ¿no? Sino los niños que han tenido antecedentes de anemia, que este, además, viendo mis criterios de inclusión y exclusión, los niños a los cuales sus madres aceptan, ¿no? Que se les pueda incluir en este proyecto. Son esos niños los que considero, ¿no? Por eso mi muestreo es, no es, este, aleatorio, ¿no? Es un muestreo por conveniencia, ¿no? Ahora, no tengo todavía mi instrumento portátil, este, del, del, el monoglobulo, el monoglobulo, pero puede, es, es accesible este instrumento, se puede comprar, y también, este, he pensado que, que podría usarlo el que tiene, este, el centro de salud, ¿no? Sería de conversar con este, que todavía no he conversado, pero se podría. Bien, muchas gracias, señorita Mónica. Si el un millón del jurado más tiene alguna consulta, vamos a ver. Bien, en caso de que no, de momento estos son los pósters. Muchas gracias, señorita Mónica, por su presentación. Bueno, quisiéramos continuar, sin embargo, nuestros pósters han sido actualizados hasta esta segunda participación. Estos pósters están disponibles en la página del Vicerrectorado de Investigación, en las, en el software Conciencia, en el apartado de pósters. Como podemos ver en pantalla, tenemos el área donde se puede visualizar el área de biomédicas. Y los dos pósters están en concurso. De momento, estos han sido nuestros participantes en el área de ciencias biomédicas. Y, bueno, esos son nuestros concursantes para este evento realizado el día de hoy. Nuestros jurados seguramente van a registrar su calificación de ambos pósters en la plataforma asignada. En tanto, podemos visualizar otras salas de calificación. La hora promedio de resultados será a las doce y media del día. Muchas gracias por su atención. ¿Qué código es la última investigación, por favor? ¿Qué código? El código de la última es P0057. Y de la primera fue el P0030. El 0030, la primera, y la segunda fue el P0057. Gracias. Bien, entonces, en tanto tenemos la calificación de las demás salas, los invitamos a que puedan presenciar también las exposiciones de las distintas salas y áreas de conocimiento, como son sociales, ingenierías y empresariales. Muchas gracias. 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 Listo. Gracias. Hola. Ya no hay más en esta sala, no? Sí, sí, doctor. Ya hemos concluido los participantes. No tenemos más asistentes, tenemos más inscritos, sí, pero no tenemos más participantes en la presentación. Pasaremos al siguiente póster. Ok, terminamos entonces. Gracias. Centro Cultural para la Difusión y Enseñanza de las Artes, presentado por la estudiante Maritza Silva Rojas. ¿Te encuentras presente en la transmisión, Maritza? Disculpe. Buenos días, presente. Discúlpame, Maritza, perdón. Me he olvidado que teníamos un estudiante que tenía problemas técnicos. Y le vamos a dar pase al primero y luego sillas, ¿ok? Está bien. Bien, José, ya puedes presentar tu pantalla. Espero que hayas solucionado los problemas técnicos que tenías hace un momento. Ya visualizamos tu pantalla. Y puedes dar inicio a la exposición de tu póster. Ok. Muy buenos días, señores del jurado y público en general. Primeramente, agradecer por la oportunidad que se nos brinda a todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Latinoamérica. Seguidamente, voy a pasar a exponer lo que es mi póster, que se trata de la evaluación de la calidad del agua para el uso de riego en la microcuenca de Alimayo. Primeramente, inicio esto dando una pequeña frase que nos dice el físico Albert Einstein. El mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Bueno, como introducción voy a empezar. El recurso agua es sin duda alguna vital para la existencia de todos los organismos vivientes. Su disponibilidad y su composición química, física, biológica son muy esenciales para sostener la salud de los ecosistemas. No obstante, a estos parámetros, el agua es muy importante. Bueno, empezaré con mi resumen. El río de Alimayo del distrito de Alimayo, ubicado en la provincia de Melgar, muestra problemas de sanidad en sus aguas, afectados por la minería. Y estas vendrían a afectar lo que es el suelo y los pastos, ya que aguas arriba se ubica una explotación minera y los relaves mineros bajan por la microcuenca de Alimayo. Por otro lado, Melgar es la capital ganadera de la región. Cuenta con más, cuenta con las tres especies, pero lo más predominante en Alimayo es la crianza de vacunos. La actividad que es el sustento de más del 80% de las familias. De ahí nace este trabajo de investigación, con el objetivo de evaluar la calidad del agua en el río de Alimayo, si éstas se encuentran bajo los límites permisibles para el riego de pastos cultivados. Y el siguiente objetivo sería evaluar y proporcionar la información sobre las características físico-químicas de la microcuenca del río de Alimayo. Materiales y métodos. Este trabajo de investigación se realiza de la siguiente manera. Primeramente, la planificación de los puntos de monitoreo para realizar la colección de datos. Datos que constan de parámetros de campo, que sería el pH, la temperatura, la conductividad, el oxígeno disuelto. Estos se consiguen mediante un trabajo en campo. Y los parámetros físico-químicos que serían determinados por un laboratorio. En los cuales se puede determinar lo que es la turbidez, los sólidos totales, los nitratos, sulfatos y los metales pesados. Bueno, resultados esperados. Los resultados que espero es determinar los valores más altos y bajos de la contaminación. Y realizar una comparación si las aguas se encuentran dentro de los límites permisibles bajo para el uso de riego. Y dar posibles alternativas de solución para que la ganadería siga, continúe y para que las familias tengan un buen sustento. Muchísimas gracias. Eso sería todo. Y agradecer siempre a la universidad por este magno evento que está realizando. Gracias. Disculpe, soy el ingeniero Víctor Hugo. Ok. Se le escucha, doctor. Puede realizar las preguntas. Ah, ya. Gracias. Disculpe, en el diseño estadístico no se observa algo. No sé si podría un poquito profundizar el concursante. ¿Me escucha? Sí, se le escucha. Sí, adelante. Bueno, en cuanto al diseño estadístico, lo que es el proyecto de investigación consta de la evaluación de la calidad y no contaríamos con un diseño estadístico. Todavía, por ende, por ende, tendríamos que determinar lo que es los datos necesarios para este proyecto de investigación, para lo que es la contaminación. Para así contar con los, de aquí en adelante, con los datos necesarios. En cuanto a sus indicadores, por ejemplo, hablando del pH, si podrías ahondar un poco más para poder trabajar estadísticamente o ver la calidad de aire, ¿no? Bueno, ok. En cuanto al pH, lo que es el alimayo se encuentra muy ácido y no está bien. A simple vista, o sea, se puede ver. Pero necesitamos datos así confiables y, por ende, nace esta investigación y por eso queremos recolectar lo que es los datos necesarios para poder, de aquí en adelante, contar. Ok, gracias. Ok. Tal vez tengamos alguna otra pregunta más de los miembros del jurado. Ok. Creo que ninguna. Bien. Damos por finalizada entonces la exposición de José Cuentas Mercado. Ahora pasaremos al siguiente póster. Gracias, José, por la exposición. Ahora sí, puedes dar inicio a tu exposición. Marita, ¿te encuentras presente? Buenos días, sí, presente. Voy a compartir ahora. Sí, ya puedes compartir tu pantalla y iniciar tu exposición. ¿Se observa? Sí, logramos ver tu pantalla. Ya. Bueno, tengan un buen día los jurados, las autoridades y todos los presentes. Mi nombre es Marisa Silva Rojas, soy de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Mi proyecto se titula Centro Cultural para la Difusión y Enseñanza de las Artes. Mi asesor ha sido el arquitecto Jorge Adán Villegas Abril. El resumen. La cultura y el arte son importantes para el fortalecimiento de la identidad. Sin embargo, no está siendo priorizada en diversos departamentos del Perú. Los niños, jóvenes y adultos no logran poder desarrollar actividades culturales que les permitan ejecutar o realizar una construcción de conocimiento. El planteamiento de un centro cultural está conformado por dos criterios importantes que hacen eficiente la idea. Una es la enseñanza y el otro es la difusión. Dentro de las propuestas de enseñanza, este proyecto se enfoca en talleres vivenciales de participación libre y voluntaria, con la finalidad de contribuir a la formación integral desde la experiencia. Y en la propuesta de difusión, se prevé crear diseños o espacios diseñados específicamente para estos, de tal manera que lo aprendido se lleve también a la práctica. Por ello, el centro cultural propuesto será un lugar de iniciación para todas aquellas personas y artistas que necesitan un espacio de contención para expresar su creatividad. Respecto a la introducción, como sabemos, Puno es conocido como una ciudad de artistas y poetas, y además que tiene la denominación de Capital Folclórica del Perú, y cuenta con 350 danzas ancestrales, muchas tradiciones y leyendas. Sin embargo, se ha observado que adultos, niños, pero sobre todo la juventud, está muy interesados en mostrar su arte, y se organizan para lograrlo, pero sin embargo no se cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de estas actividades. En consecuencia, la manifestación cultural se realiza de manera informal, en espacios públicos como calles, como plazas, parques, losas deportivas, etc. Un ejemplo de esto se puede observar en el Parque de la Madre, o se observaba antes de la pandemia de COVID, que se reunían ahí para realizar sus prácticas, varias agrupaciones, como el Arco de Ustua, donde también se reúnen para practicar sus danzas, etc. A la vez, si se tiene la intención de especializarse y mejorar sus conocimientos en estas ramas, se debe emigrar a otros departamentos fuera de Puno. Un caso es el de Germán Emilio Huanca y Anarico, que actualmente es uno de los mayores acuarelistas de Puno. Él es de Moho. Él ha ganado el premio de Confluences Aigilium, de Francia 2020, el año pasado. Tiene una gran trayectoria en esta técnica de la acuarela, sin embargo, para su formación tuvo que migrar a la Escuela de Arte Carlos Bacaflor de Arequipa. Eso es una muestra de que en Puno existe talento, que sin embargo, para especializarse y para lograr ejercerlo de mejor manera, tienen que buscar oportunidades en otros lugares, como Arequipa, Lima, etc. Por ello, es necesario implementar un centro para lograr la difusión y también la enseñanza de la cultura y el arte. Para tal motivo, se prevé el diseño de un centro cultural que pueda satisfacer las necesidades presentes y futuras de la población, y que contribuye al desarrollo del equipamiento de Puno. Dicho proyecto va a incluir talleres de iniciación artística y práctica de danza, teatro, música, literatura, artes plásticas y artes visuales, así como ambientes para exposiciones pictóricas, escultóricas y fotográficas. De ese modo, va a brindar una iniciación de la comunidad en la educación artística. De modo concreto, la propuesta de equipamiento arquitectónico que se plantea en este trabajo, pretende trazar posibilidades que orienten la mejora del vínculo entre la infraestructura y el espacio público en la ciudad de Puno. Como se puede observar, aquí en Puno, sí existen lugares como el Coliseo Cerrado o el Cine Teatro Municipal, sin embargo, estos son netamente de exposición. Sin embargo, existen muy pocos lugares en donde se pueda enseñar e incluso practicar el arte, la música, la danza, etc. Sobre los objetivos, mi objetivo general es plantear una infraestructura para promover la práctica de actividades culturales en la ciudad de Puno. Respecto a los específicos, se debe realizar un diagnóstico de las condiciones climático-ambientales condicionantes de una propuesta de centro cultural para la ciudad de Puno. A la vez, se debe de caracterizar la oferta actual de espacios diseñados para actividades culturales en la ciudad de Puno, es decir, actualmente con qué equipamiento se cuenta para desarrollar actividades culturales. Luego, determinar la demanda social de espacios de formación y difusión cultural en la ciudad de Puno, es decir, cuánto porcentaje de la población está interesada en una formación cultural. A la vez, analizar la estructura urbana de la ciudad de Puno que condiciona la integración de un proyecto arquitectónico de centro cultural a su contexto construido. Los materiales a utilizar van a ser laptop, papel A4 para realizar encuestas, lapiceros, impresora. Respecto a los recursos tecnológicos, se va a utilizar el programa de AutoCAD, Archicad, Argus, Excel, SPS y Google Maps. Respecto a los recursos humanos, se va a hablar con autoridades del Ministerio de Cultura y la Municipalidad y realización de encuestas y de un ingeniero estadístico. Respecto a los métodos, la investigación tendrá un enfoque mixto que consistirá en la integración del método cualitativo y cuantitativo. A la vez, posteriormente, se recopila información para sustentar el análisis de la realidad de la problemática de déficit para la cultura. Y finalmente, se diseñan instrumentos. Instrumentos como encuestas para determinar cuál es el porcentaje de la población que requiere de un centro cultural. Observación directa con fichas de registro y de observación. Y diarios de proceso. Las propuestas se van a basar en los requerimientos, en análisis y diagnóstico de la situación actual. De esta manera, conoceremos puntualmente cómo se desarrolla el proyecto del centro cultural. En este cuadro se tiene como un resumen de lo principal que se va a tratar en este proyecto. Lo que se va a evaluar es la condición ambiental, el perfil urbano de la ciudad de Puno y la población demandante. También, el aspecto climático, atmosférico y paisajístico, para que el equipamiento se adapte a nuestro entorno. Dentro del perfil urbano del entorno y dentro de la población demandante de los usuarios. Todo esto dará como resultado la propuesta arquitectónica del centro cultural. Respecto a los resultados esperados, se espera un impacto en la economía en la ciudad de Puno. Este será positivo, ya que se ayudará al fortalecimiento del turismo, tanto internacional y nacional. También, al ser un equipamiento especializado, el que se plantea, generará migraciones hacia la ciudad de Puno, de personas interesadas en lograr una formación en las artes y la cultura. Se espera también un impacto social que será amplio, ya que permitirá la revaloración de la cultura, fortalecimiento de la identidad, actividades extracurriculares que aportarán en la formación académica de los estudiantes y permitirá socializar, compartir. El ingeniero Víctor Hugo, unas interrogantes si podría manifestar para la señorita Maritza. Bueno, me cabe felicitar por el proyecto, que tiene una perspectiva turística y de repente podría haber una relación con la reactivación económica en estos momentos. y cómo medir esto y quizás ver en cuánto o en qué porcentaje podría esto ver con el incremento del PBI, si se pudiera medir eso o a lo mejor una alternativa si pudiera dar en respecto a este trabajo. Sí, de hecho eso está dentro de los resultados esperados. Se espera que con este proyecto se genere un impacto en la economía, sobre todo, ya que se va a lograr atraer a más turistas a la ciudad de Puno y de ese modo también se va a poder invertir o tal vez lograr fortalecer más a nuestra economía, que se ha visto muy afectada sobre todo en este tema del turismo, en el tema de la fiesta de la Candelaria, por ejemplo, que traía mucha demanda aquí en Puno. Bueno, pues este proyecto sí va a poder medir ese porcentaje, ese cambio que va a generar. Si podría especificar exactamente en qué puntos porcentuales podría verse esta viabilidad del proyecto. Ya, para eso tendría que realizar encuestas, primero a la población, luego ver cómo, en qué porcentaje, sobre todo en el turismo, en las actividades, bueno, hoteleras, cuánto de ganancias se ha dado, y sobre todo en esos puntos se tendría que evaluar el porcentaje, pero ya pensando en que este equipamiento se va a realizar realmente en la ciudad de Puno y evaluándolo desde esa perspectiva, desde ese punto. Ok, gracias. Gracias a usted. Buenos días, Maritza. Estaba muy interesante la propuesta que haces en tu trabajo. Tengo algunas dudas. Esta propuesta no tengo muy claro si es una propuesta de ordenamiento, digamos, de toda la infraestructura relacionada a la cultura, o es que propones construir un nuevo complejo, podría ser, en algunas ciudades hay, no un complejo específicamente destinado para lo que es arte y cultura, en todo caso, aquí en la ciudad no tenemos, pero sí tenemos algunos, digamos, predios o lugares donde están destinados para esto, ¿no? Llámese el centro, el Palacio de Folclore, no me recuerdo bien el que está en la Plaza de Armas, hay museos, cosas así. ¿Tu propuesta es para reordenar todo eso que ya existe, o tienes una idea de poder construir una nueva infraestructura y en algún lugar que están analizando, digamos, dónde se podría construir esto? Sí, mi idea es sobre todo esta propuesta, enlazarla con los centros que ya hay aquí en Puno, porque sobre todo se va a basar en la enseñanza y en la práctica, sin embargo, aquí en Puno la mayoría de espacios con los que contamos, el equipamiento es para exposición, más no para que ellos puedan realizar sus prácticas ahí, o sea, no son espacios adecuados, no son amplios y a veces no están acondicionados, como el ejemplo que les di, como el Coliseo Cerrado y el Cine Teatro Municipal, donde uno puede ir a expectar, pero los que se van a presentar no tienen espacios para practicar ahí, sino que se van a otros lugares como privados, gimnasios o ese tipo de lugares que encontramos aquí en Puno, para realizar sus prácticas, o lugares también como en el Arco de Ustua, el Parque de la Madre, ocupan esos lugares para realizar sus prácticas. Lo que planteo es, sí, la construcción de este centro cultural, de esta infraestructura, para ello se tiene que evaluar todavía, el uso de suelo de la ciudad de Puno, para encontrar un lugar adecuado, y que no afecte de algún modo el ordenamiento que actualmente se tiene. Esa sería mi respuesta. Claro, sí, entiendo, sino que ahora, como eres del área de arquitectura, me imagino que tienes, no está en tu póster, pero me imagino que ya tienes alguna idea de una maqueta de repente, donde de un área determinada, no sé, pues de mil metros cuadrados, qué sé yo, ahí está haciéndose todo este análisis, dónde correspondería, y qué áreas corresponderían para qué actividades, cosas así, me imagino que eso también lo has visto, ¿verdad? O sea, a este tu propuesta acompaña un diseño arquitectónico, me imagino. Sí, ya lo estoy planificando, sobre todo he considerado espacios como talleres de música, para exposición de fotografías, etcétera, pero todo esto se va a reforzar un poco más cuando realice la encuesta a la población, puesto que ellos van a determinar mediante la encuesta qué espacios se requieren más, o qué espacios se pueden integrar a este equipamiento. Perfecto, está bien. Una sugerencia nada más, tenía una duda allí en donde dice autor, asesor, arquitecto Jorge Adán Villegas, abril, es con dos L's, abril. Sí, con dos L's. Ah, ok, ya es solamente eso, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, concluimos el apartado de dudas, inquietudes por parte de los miembros del jurado, creo que con eso ya terminamos la exposición de Maritza, gracias por tu participación. Pasaremos y daremos inicio al siguiente póster. presentado por Gustavo Raúl Quispe Cáceres, ¿te encuentras presente para dar inicio a tu exposición? Sí, sí, buenos días con todos, sí, 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 se puede ver la exposición. Disculpe, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, se logra ver tu pantalla. Ya, buenos días con todos, mi proyecto es diseño arquitectónico tipo ecoglamping para promover el turismo vivencial en Ayapata. Primero vamos a ir al resumen. Uno de los problemas del distrito de Ayapata es el abandono de las zonas arqueológicas de parte de las autoridades por no presentar mucho interés o por no promover este tipo de espacios. Esto llevó a que los mismos pobladores se alejen mucho a sus principios, a su legado histórico, a su conocimiento y a todo lo que tenga que ver con las zonas arqueológicas del distrito de Ayapata. Se muestra un gran desinterés y abandono de parte de todos los pobladores. La propuesta, primero, busca proponer un diseño arquitectónico tipo ecoglamping, buscando implementar el turismo vivencial, paisajístico y de aventura, generando un negocio sustentable de alojamiento y reduciendo así las brechas sociales existentes. Introducción. Otro de los problemas más grandes del distrito de Ayapata es la tasa de pobreza. Que se encuentra en un 19.3% de pobreza extrema en relación a la provincia de Caravaya. Resaltar también que la provincia de Caravaya es la provincia más, con el índice más pobre de toda la región de Puno. Eso también nos lleva mucho a la desnutrición crónica, a un porcentaje de 47.4% en el distrito de Ayapata. Y posteriormente también nos lleva a una tasa de mortalidad materna e infantil que en estos últimos años se encuentra en crecimiento. Todos estos datos recopilados del INEI del 2015. Y bueno, también la propuesta, ¿no? De que es la... Y esto es muy injusto porque el distrito de Ayapata cuenta con paisajes turísticos naturales y arqueológicos más atrayentes de la región. Y también son factores que son potenciadores a generar estrategias que impulsen el aprovechamiento de los recursos naturales. Que actualmente no se está dando, tristemente, en el distrito de Ayapata. Objetivo. El objetivo principal es aprovechar el recurso natural, ecológico y arqueológico de la zona para potenciar el ecoturismo, turismo vivencial y calidad de vida de los pobladores. Diseñando una estructura arquitectónica, generando emprendimientos sustentables de alojamiento tipo ecoclambio. Aquí están algunas fotos del distrito de Ayapata. Cuenta con zonas paisajísticas naturales, zona con riqueza de agricultores. Y este es el punto clave en el que me estoy centrando, la investigación se centra. Este es el sitio arqueológico llamado Pitumarca. Esta es la laguna de Cañocota. Como se puede observar en imagen, la isla pequeña es una zona arqueológica muy importante, ya que dentro de la isla se encuentran viviendas antiguas, pinturas rupestres, chulpas, cuevas. Y ya que esto era una zona en la que los pobladores en la época española escaparon y se ocultaron dentro de esta isla, por la llegada de los españoles en la zona. Entonces, ellos empezaron a vivir acá y actualmente se encuentran en todo tipo de lugares ancestrales, como por ejemplo sus viviendas, una choza con techo de piedra, muros de piedra. Y como se puede ver en imagen, la vegetación está consumiendo todos estos sitios arqueológicos. Y también se encuentran las chulpas rupestres, o sea, las chulpas que se encontraron en la misma zona y que actualmente no se encuentran correctamente ubicados, no se encuentran correctamente cuidados, ¿no?, para su preservación. Entonces, se busca más que todo potenciar este punto turístico. Los resultados esperados del producto de la investigación, se espera que el diseño de la propuesta permita promover una actividad económica sustentable y sostenible que concentre la oferta productora de mano de obra local y potenciar el turismo natural existente generando un polo de desarrollo turístico, ¿no? Se busca que los mismos pobladores de la zona empiecen a crear viviendas eco-glamping con su mano de obra, con sus saberes ancestrales, con todo lo que ellos aprendieron a pesar de los años de sus antepasados, y así generar ellos un polo turístico, ¿no? Que ellos mismos se puedan beneficiar como primeros, no, primeros, este, personas, ¿no?, primeros, personas que se favorezcan con esto serían los mismos pobladores, ¿no? Generando un turismo, una conexión con el turista, con el turista nacional, extranjero, promoviendo las actividades que ellos mismos hacen, comiendo en la misma mesa con los turistas, compartiendo anécdotas, compartiendo mucha cultura. La metodología es de tipo no experimental, ya que no se piensa alterar las variables, solo se piensa observar y analizar la problemática. Enfoque cuantitativo, ya que los datos son numéricos, son, este, buscar medir las variables, y buscar mucha información o datos relacionados, ¿no?, con el mismo enfoque en el que nos estamos entrando. Diseño transversal, ya que la investigación se busca realizar en un solo tiempo, una sola vez, en el lugar, y el método descriptivo y propósito es describir el problema, analizar, estudiar el problema, y de acuerdo a eso, proponer, ¿no?, una propuesta, una solución para eso. Diseño arquitectónico y materiales. Bueno, en el concepto arquitectónico que utilicé como una propuesta, una primera propuesta para el ECOGAM, me estoy centrando mucho en esta planta, en un hongo, de la zona también que se encuentra mucho y es utilizada también demasiado, y por las formas circulares, por la cubierta geodésica que tiene, para más que todo darle más suavidad, para que sea agradable la vista. Los materiales a utilizar serán piedra, barro, paja, madera, siempre buscando, ¿no?, no contaminar el medio ambiente, la zona arqueológica, también no alterar mucho la vista visual, ¿no?, para los pobladores, para que todo el entorno se fusione con el entorno, en realidad, del ECOGAM. Y de una manera también de preservar las técnicas constructivas del lugar, que pasaron en generación en generación. Como propuesta, ya realicé una propuesta, un modelo de diseño, como se puede observar en la planta, ya se tiene, ¿no?, se puede observar las formas circulares del concepto arquitectónico, se cuenta con una entrada, una puerta circular, una puerta corrediza, un dormitorio amplio, en la cabecera del dormitorio se encuentra lo que es un closet, una sala pequeña, una cocina, ¿no?, con servicios básicos, como una refrigeradora, una cocina pequeña, ¿no?, por si el turista desea hacerse un café, un té, en la tarde, en la media, y con un lugar paisajístico acá, con una vista hacia el lago. En la parte de atrás tenemos los servicios básicos, como sería la ducha y los servicios higiénicos. Aquí tenemos un corte transversal, en acá, por ejemplo, en... Resaltar también que, ya que es una técnica constructiva, el sobrecimiento debe ser de piedra, se está implementando un muro trombe para la calefacción natural en todo el ambiente, muros de piedra, para la ducha una terma solar, y para el desagüe un pozo séptico, para no contaminar el sitio arqueológico. Y aquí ya tengo una propuesta modelada en 3D, se puede observar la puerta corrediza, la estructura, ¿no?, las columnas que son en arco de medio punto, la sala, la cubierta con los muros de piedra, el muro trombe que se empieza a notar acá. Y por la ubicación del lugar, es muy probable que se dé un techo verde, que la vegetación cubra todo el entorno, ya que se utilizan materiales de piedra y barro. Acá se puede observar el muro trombe, la puerta corrediza, la vista hacia el lago, la vista desde arriba, una vista desde arriba, con una pequeña chimenea también, por si desean prepararse algo, un corte transversal, acá se puede observar, por ejemplo acá hay unas pequeñas giraderías, ya que el terreno tiene varias curvas de topografía, entonces no es plano, así que se está haciendo en dos niveles la propuesta, para más que todo no alterar mucho el piso, de la zona arqueológica, y aquí se encuentra lo que sería la planta, acá se puede observar mucho mejor la propuesta, la puerta con una mampara en toda entrada, para la iluminación, la sala, una característica del eco-glamling, es que es como un alojamiento rústico, pero con todas las comodidades, de un hotel de cinco estrellas, para que el turista se sienta muy cómodo, y para que no le falten ningunos servicios, que no le falte nada. Y por último, las conclusiones de mi parte serían que, si creamos zonas que promuevan el turismo vivencial, en el distrito de Yapata, y aprovechando los recursos renovables, naturales de la zona, esto permitirá lograr un equilibrio ecológico, integral con el medio ambiente, y a su vez promover una actividad económica sustentable, innovadora y rentable, que eleve la calidad de vida de los pobladores, presente al entorno, y recuperar la cultura ancestral de la zona arqueológica. Gracias, eso sería todo. Ok, entonces damos inicio al apartado de preguntas, tal vez que existan por miembro del jurado. Disculpe, el ingeniero Víctor Hugo, si pudiera ver respecto a sus resultados, el horizonte de costo, y en qué tiempo, más o menos, podría ver estos resultados, porque a veces es un lugar muy alejado, necesita un poquito más de difusión, y eso sí estará considerado en su proyecto, y en qué tiempo este horizonte va a ser visto o como resultado óptimo, ¿no? Sí, este, bueno, primero, mencionar que yo soy del distrito de Yapata, yo soy un ayapeteño, muy orgulloso, hace un mes, por las elecciones fui, y ya hay personas que están implementando esto, que incluso ya están empezando a construir restaurantes hechos de piedra en la zona arqueológica que es Pitumarca, con una vista panorámica, en cuestión de materiales, este, no es, no es, por decir, muy complicado, ya que la zona cuenta con los materiales que se está planteando, este, y en cuestión de, por decir, la mano de obra, los mismos pobladores son, tienen experiencia trabajando con piedra, trabajando con los, con el barro, con la paja, con todo, entonces, en cuestión de tiempos de construcción, no, no, no podría, tal vez, dar una tentativa, pero, los pobladores ya tienen experiencia con este trabajo, este, ya se está implementando, aunque, o sea, es muy poco, solo son, son solo dos hermanos que están empezando a, a trabajar esto, este, incluso esta fotografía que yo tomé, se encuentra ya en el restaurante que hicieron, un pequeño restaurante de, de piedra que implementaron con la vista panorámica, que en costos, por lo que me comentaron, no generaron muchos costos, el único costo que generaron fue la mano de obra para levantar eso, entonces, pero por ahora no, no tengo una tentativa con un número exacto. ok, ok, Bien, disculpa, algunas preguntas podría hacerlas? Sí, puede, puede hacer su pregunta, doctor Yarmar. Gustavo, me parece muy interesante la idea, ¿no? esto? Creo que se apagó su micrófono, doctor, no se le escucha. Ah, sí, se había apagado, disculpe. Bien, estaba queriendo hacer algunas consultas, es una idea bastante interesante, quería preguntarle si en esa zona de Ayapata es así de verde con esa vegetación, el paisaje. Sí, Ayapata es una ceja de selva, tiene lo que es la parte de sierra y selva en el mismo distrito y en cuestión de climas es muy variado, hay tiempo, por lo menos en primavera, en verano se nota toda esta vegetación, el color verde resalta demasiado, de igual forma acá en el Centro Ecológico de Pitumarca, los colores cambian, incluso la laguna suele cambiar de color durante el año, pero esta foto lo tomé hace un mes y bueno, ya era un cambio de estación, los colores estaban cambiando de toda la zona paisajística, pero en realidad se nota mucho lo que es la zona paisajista, con cada estación los colores cambian en la naturaleza, pero sí, tiene mucha vegetación, mucha riqueza en ese aspecto. Ya, ahora, en tu propuesta de diseño arquitectónico, podríamos decir, me preocupa el asunto de la humedad, ¿no? O sea, es factible tener lo que muestras en tu imagen principal en la parte de abajo donde estás ahorita, cuando estás con el mouse ahí, tener como ese techo que fuera con un pasto natural, ¿es posible hacer eso? Es genial si fuese posible, ¿no? quien no quisiera tener una vivienda en ese estilo, ¿no? Pero el tema es si me va a tener humedad, me va a gotear el techo, por el tema de lluvias, qué sé yo. Es viable hacer este tipo de vivienda que no tenga, pues, internamente ningún tipo de humedad o filtraciones, ¿no? Sí, hay una planta en específica, no tengo el nombre que resalta allá en Ayapata, es una, es como un pequeño honguito que crece siempre en las rocas, no tengo una fotografía, pero no es un pasto, es una pequeña, es un pequeño hongo que crece en todas las piedras de la zona, ¿no? Que eso también, yo estaba pensando que eso es de una forma natural se iba a implementar en la estructura. En cuestión de humedad, siento que se debe hacer, yo también siento que se debe hacer una investigación más profunda y tal vez escoger materiales adecuados, pero por las referencias que tomé en otros países, en otros lugares, ¿no? En la investigación que realicé, sí se puede realizar techos verdes en estructuras no rústicas con materiales de piedra y barro. Bien, eso habría que ver realmente porque yo pienso que sí es una buena propuesta hacer este tipo de cosas en lugares donde hay bastante vegetación y bueno, esto me recuerda bastante a la película Señor de los Anillos, El Hobbit, ¿no? donde realmente vemos ese tipo de construcciones y me parece muy, muy, muy interesante. Bueno, esa parte sería interesante averiguar qué se podría proponer respecto a que no haya filtraciones, ¿no? Eso es muy importante. Gracias. Con esto terminamos el apartado de preguntas con respecto a tu póster. Gracias, Gustavo, por la participación y ya daremos inicio a la siguiente exposición. Gracias. Se encuentra Néstor, Néstor Merma. Buenos días y ya lo ya lo comparto. Ya, listo. Entonces, puedes iniciar y compartir la pantalla. ¿Se lo vio a visualizar? Sí, sí, sí vemos tu pantalla. Ya, este, señores organizadores, señores jurados, compañeros en general, muy buenos días. Para empezar, me presento Cénez Tormer Manarezo de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo. El tema de mi proyecto es el Unidad Diseño Arquitectónico de Vivienda Bioclimática de Interés Social Caso de Estudio Distrito de Coaza. Este, a ver, la presente investigación se enmarca en la descripción del diseño y su utilidad de una vivienda con características bioclimáticas. Este, la investigación se delimita en todo el área geográfica del distrito de Coaza, provincia de Carabaya, departamento de Puno. A ver, la urgente necesidad de contrarrestar los efectos del cambio climático nos halle, no, me lleva a lo que es realizar esta, esta investigación y para ello se plantea como objetivo general, este, analizar y proponer viviendas con características bioclimáticas, considerando los aspectos climáticos, este, económicos y sociales para que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Coaza. Metodológicamente partirá, este, el proyecto de un análisis de la edificación en sitio, en el lugar, tomando todas las condiciones, todas las variables de estudio, parámetros ambientales y constructivos. En la introducción, este, a ver, el, como ya mencioné, el problema de la vivienda en las comunidades de las olas santandinas es, 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 permanentemente olvidada, las viviendas en, eh, la vivienda es el espacio que debe ofrecer refugio y protección a los seres humanos y es el factor fundamental para reducir el impacto de las intensas olas de frío que vienen golpeando a la población del distrito de Coaza. Es importante señalar que las condiciones sociales de la vivienda de un poblador influyen en la producción satisfactoria de sus actividades diarias, por lo tanto, si se desacierta constituirá un grave problema obligando a que el habitante este, eh, pueda vivir en viviendas que no brindan el confort térmico. La causa asociada básicamente son las técnicas constructivas, el sistema constructivo de dicha vivienda. El, los, los materiales y métodos, el método a desarrollar este, este proyecto es, este, es tipo cuantitativo experimental, los materiales en cuanto a lo que es el análisis de parámetros ambientales, se utilizará el termómetro, este, el barómetro, el anenómetro, después el, el sonómetro y el luxómetro. Y para lo que es el desarrollar la propuesta, este, se utilizará en cuanto al diseño arquitectónico, los software Archicad, AutoCAD y entre otros también se podría elegir. Y, y para lo que es el analizar los parámetros bioclimáticos en lo que respecta al confort térmico, se va a utilizar el software Ecotec. Como resultados, este, se espera a través de esta investigación obtener un prototipo de una vivienda con características bioclimáticas para el confort térmico, teniendo en cuenta que el prototipo sea un, sea un módulo con proyección a más ambientes, por lo que el poblador o la familia, este, pueda satisfacer necesidades y espacios posteriormente. Todo esto para contribuir a mejorar las condiciones de habit, habitabilidad. es, es todo. Ok, entonces, damos inicio al apartado de preguntas por parte del miembro del jurado. Disculpe, tenía una consulta, este, aquí en tu propuesta dices diseño arquitectónico, ¿no? Pero en tu póster no veo una imagen ¿cuál es tu propuesta de diseño arquitectónico? De repente hubiese sido interesante, ¿no? Mostrar cómo es que pretendes dar solución, cuál es tu idea, ¿no? De la, del diseño que mencionas en el título. Ahora, otro, también en cuanto a la redacción abstract, pusiste, y es abstract con T, ¿no? Entonces, hay algunos errorcitos que siempre hay que estar atentos, ¿no? Bueno, esa era la pregunta, ¿cómo sería tu diseño de vivienda bioclimática, digamos, ¿no? A ver, sí, muchas gracias. En cuanto a esa, a responder la pregunta, para esto, como yo estoy tomando lo que es, la idea general parte de, de, como ya mencioné, de las intensas por el frío. Entonces, este, las condiciones, condiciones de habitabilidad que se tienen acá en el distrito de Coase, y no solo en el distrito, también fuera del distrito, en toda la parte del sur del país, y entonces, este, son muy, muy, muy trágicas, porque hay familias, este, que requieren de, de, de estos espacios confortables. Entonces, este, respondiendo a su pregunta, este, para, para tener una propuesta, un prototipo, este, es muy necesario que yo tenga un previo análisis de, de los, de las edificaciones ya construidas en la zona. Entonces, para esto, este, no, no lo tengo, y, pero ya tengo, este, el tipo, la idea del sistema constructivo en cuanto a los materiales a utilizar, eh, pero el, pero no lo tengo, el, este, el prototipo. Bien, eso va a ser interesante, porque es cierto, ¿no?, que tiene toda esa población rural, bastantes, eh, problemas en cuanto al clima, y, claro, ¿no?, uno, viendo esa problemática, pues, va a proponer, eh, qué sería interesante, y de repente, usando materiales, ecológicos, todo ese tema, ¿no?, de conservación del medio ambiente. Bien, eso, yo estaba simplemente, eh, viendo, que, tiene que ser importante pensar bien en ese tema, ¿no?, gracias. Sí, gracias. Bueno, no sé si me pudiera, este, facilitarme unas preguntas. Sí, doctor. De repente, este, con las preguntas, un poco se podría mejorar el proyecto, eh, para que también lo tengas presente, ¿no? a veces las preguntas te llevan un poco más a perfilar tu trabajo, ¿no? En el título dice, diseño arquitectónico de vivienda bioclimática. En estos tiempos, por ejemplo, el clima es un poco muy frígido, si eso se va a medir, o no se va a medir, y cómo es que, que va a traer, ¿no?, a los que van a habitar en esos lugares, ¿no? Sí, es de, sí se va a medir, este, por eso el método es cuantitativo experimental, sí se va a medir, tengo materiales para lo que es el previo análisis de estas, este, de estas edificaciones ya existentes, entonces, este, se va a tener que llegar a números para poder plantear, este, lo del sistema constructivo, el tipo de material que voy a utilizar, y entre otros aspectos vamos a tomar en cuenta, porque, este, a ver, el, en el caso, hay viviendas que se, que se están gestionando, son las casitas calientes, si no me equivoco, son viviendas que consta solamente de, pocos espacios, un dormitorio, una sala, entonces, estos, estas viviendas son nada más módulos que ya están, que no se pueden proyectar, entonces, para esto, también es muy necesario considerar, ese, ese aspecto, porque la familia, o el usuario, anteriormente lo dije, tiene que, posteriormente va a requerir de más espacios, entonces, se tiene que dar solución a esa necesidad, como, como prototipo, también se plantea lo que es proyectar, este, dichos espacios. Sí, justo, en lo que manifestabas, en proyectar, sería necesario, ver, ¿no?, cuántas familias, y cómo lo vas a proyectar, ¿no?, qué horizonte va a tener este proyecto, disculpe la redundancia, para que puedas, este, viabilizar, ¿no?, por ejemplo, acá, en la zona de Capachica, Soca, por ahí, hay casas habitables, que brindan a turistas, turistas extranjeros, nacionales, perdón, internacionales, también, ¿no?, y muchas veces, este, la habitación está ahí, ¿no?, pero como no hay mucha afluencia de turistas, entonces, se queda como un lugar, o unos tiempos de pérdida, y ese tiempo, ¿cómo, cómo se podría medir, ¿no?, si eso va, va a ser permanente, o en qué tiempos realmente va a ser habitable, ¿no? Sí, está muy interesante esa idea, este, pero discúlpeme, este, me refería específicamente a proyectar, este, dentro de la edificación, por ejemplo, tenemos, este, en las casitas calientes, este, solamente, este, dos espacios, un dormitorio, una sala, entonces, para lo que el poblador, posteriormente, va a necesitar, va a requerir de más espacios, entonces, va a requerir su cocina, o proyectar otros más ambientes, entonces, para eso, se le va a dar, o se va a diseñar, un prototipo que cumple con estas, este, con estas necesidades de espacio, no solamente va a ser, un módulo concreto, sino que va a tener que proyectarse, otros espacios, en cuanto a lo que es, dentro de la edificación, ok, gracias, gracias, usted, bien, ya para, como última pregunta, la doctora Pamela, escribió, una, una, pregunta por el chat, según tu revisión bibliográfica realizada, ¿qué diseños, has encontrado, para las variables, identificadas, en el distrito de Coaza? Eh, ya, a ver, voy a mencionar, este, eh, empezando por, eh, la autora María Blender, un artículo, en donde menciona, eh, que, que los factores, de, de, que los factores bioclimáticos, que el diseño bioclimático, se tiene, es, es muy amplio, que, no solamente, este, refiere al tema, al, en cuanto al clima, sino que también el, el manejo de la, de la ropa del usuario, este, el, esos, el, la propuesta, en específico, la pregunta, la, la respuesta a la pregunta, encontré, este, el de, un artículo, de Espinosa, eh, autores Saavedra, o allí, también en donde plantean un, este, un, un, un prototipo, tal cual, no lo he, este, definido exactamente, no lo he leído, bien a fondo, estos, estos, libros, había muchos autores, en los cuales, me podía basar, pero, no las puse, en mi bibliografía. Ok, Néstor, gracias por, por tu participación, ya, nos quedamos un, un poco de tiempo, para las siguientes posiciones, pasaremos al siguiente póster, realizado por, el estudiante, Franklin Coquira Huanca, ¿te encuentras presente, Franklin? Sí, sí, presente, un toque, por favor, para compartir. Bien, ya, puedes dar inicio a tu exposición, compartir tu pantalla. me confío, por favor, si se puede visualizar. Sí, sí, visualizamos tu pantalla. Ok, muchísimas gracias. Autoridades, señores, miembros del, jurado y público en general, tengan ustedes, una bonita mañana. Mi nombre es, Franklin Coquira Huanca, y soy estudiante, de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Y en esta oportunidad, daré defensa de mi tesis en un póster, titulado, La carencia de espacios verdes, y la participación ciudadana, en el área urbana de San Miguel, del distrito de San Román. Bien, como resumen, tenemos que el presente estudio, es de suma importancia. ¿Por qué y, por qué y para qué? Simplemente para una concientización de la población, y que tiene como objetivo, determinar el estado actual de las mismas, y plantear alternativas para su mejoramiento. Para esto, lo primero que se hará, será realizar un diagnóstico socioambiental, en donde se identificarán las principales áreas verdes de la ciudad. Seguidamente, se pasará a inventariar y analizar a cada una de estas. Después de haber tenido toda esta información generada, se elaborará la propuesta arquitectónica de mejoramiento de áreas verdes, en la ciudad de San Miguel, ya que la mayoría de estas se encuentran en un estado pésimo, por lo cual se requiere priorizar la implementación de nuevas alternativas. Como introducción, se tiene que en la actualidad, los espacios verdes es un tema boom. Todos hablamos de la contaminación en los espacios verdes, por lo tanto, tienen una importancia primordial dentro de las condiciones, y el estilo de vida de los habitantes, ya que brindan a los habitantes diferentes espacios de recreación, relajación, hasta inclusive un espacio verde, deleita un deleite paisajístico, y además funcionan como un pulmón descontaminante, en contra de todos los agentes nocivos. Estas, pues, pueden ser la industria, la tecnología, el estrés, entre otros. ¿Y por qué decidí estudiar los espacios verdes en la ciudad de San Miguel? Uno de los factores sería la pandemia del COVID-19, la cual nos puso en evidencia la falta y acondicionamiento adecuado de espacios verdes, para que una persona, ya sea niño, adulto, una persona de tercera edad, pueda cuidar su salud físico-mental. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? Primero, sería identificar las zonas destinadas para la implementación de espacios verdes. Estas pueden ser tanto públicas y privadas, de tal manera para la participación ciudadana y mejora de la imagen urbana. Entre los objetivos específicos se tiene, primero, investigar las actividades realizadas por los usuarios. Esta investigación se debe dar tanto a niños, jóvenes, adultos, y hasta inclusive personas de tercera edad, porque no va a ser lo mismo un espacio para niños que un espacio para personas de tercera edad. El segundo objetivo específico sería inventariar las áreas verdes del distrito. Esta se tiene que tipificar, se tiene que estudiar la vegetación y recopilar información de estas. Porque si yo planteo diseñar un espacio verde, un parque, no voy a meter plantas que simplemente están hechas para la costa o para la selva, sino se debe buscar lo que es la autenticidad de la zona. Se deben incorporar las plantas de la zona. ¿Y cuál será la metodología? Para este estudio se utilizará bastante lo que es la observación y las encuestas. Y entre los instrumentos, pues se utilizará lo que son los drones, satélites y el programa Google Earth. También programa de ARGIS y cámaras fotográficas. Lo primero que se realizará será un diagnóstico con el objetivo de recopilar información y datos, analizando sus características y su entorno. Después de esto, se pasará a elaborar mapas que faciliten la visualización. Esta a través del programa ARGIS y teledetección. Después de haber hecho este paso, pues se pasará a separar aquella información que nos facilite trabajar. Finalmente, procesar todos estos datos en ARGIS y las encuestas en el programa Excel. Los resultados se presentarán de dos maneras. Uno, en la elaboración de mapas. Dos, en la elaboración de planos. ¿Cuáles son los resultados esperados? Tenemos tres ámbitos, ambiental, salud y social. En el ámbito ambiental, lo que se espera es la mejora de la imagen urbana, ya que un espacio verde contrarresta la contaminación ambiental. En el ámbito de la salud, se espera reducir los problemas más comunes en una persona. Esta puede ser la depresión, la ansiedad, los problemas respiratorios, entre otros. Y en el ámbito social, se estará proyectando un espacio llamativo para el turismo. Porque el distrito de San Miguel se encuentra cerca a Culiacca. Y preguntémonos, ¿qué es Culiacca? Culiacca es un punto estratégico para el comercio. Por ende, tiene mucha afluencia de las personas. En conclusión, la presente investigación del proyecto se dará en la materialización de las relaciones sociales entre sus habitantes. En tal medida, define la imagen de la ciudad. Es decir, que acá los beneficiosos serán todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, hasta inclusive el mismo turismo. Gracias. 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 Esa sería mi respuesta. Disculpe, perdón, sigue usted, doctora Pamela. Disculpe. Debo pensar que se va a promover en la población para poder apoyar esta iniciativa con capacitaciones, ¿cierto? Sí, efectivamente. Efectivamente. Ese es el motivo principal, trabajar de mano con la ciudadanía. Continúe, doctor. Muchas gracias. Ok. Gracias, doctora. Muchas gracias, Franklin. Este, bueno. Si podrías un poco fijarte bien, perdón, o mirar, ¿no? Los objetivos específicos. Uno de ellos es investigar y el otro inventariar, ¿no? Eso sí, si todavía va a quedar como proyecto o va a ser un proyecto con resultados. Podrías especificarnos. bien. Si bien es cierto, el primer objetivo es investigar y el segundo objetivo sería inventariar. Este inventariado que se realizará será para el mismo motivo de plantear espacios perros en el distrito de San Miguel. ¿Por qué? Porque lo que yo busco o lo que buscaría en mi persona es la autenticidad de la zona. Es decir, tenemos que buscar aquellas plantas de la zona, ¿no? Para mantenerlas. Por ejemplo, la cantuta, no sé, plantas, hay diferentes plantas, como bien sabemos, en la región de Puno. Entonces, lo que yo busco sería prevalecer estas plantas y no otras plantas, ¿no? Esa sería mi respuesta. A lo mejor un alcance sería un poquito de repente esos verbos en el sentido de que sea como propuesta, ¿no? Porque todavía nos hacemos un un trabajo infinito al decir investigar o inventariar, ¿no? O sea, lo dejamos en el yo pienso en el vacío. Sería muy bueno que trabajes con el sentido de que sea como propuesta, ¿no? y esta forma ya te daría derecho o una forma para poder lograr tus resultados. Sí, sí, ya lo entendí. Muchísimas gracias por la propuesta. Ok, gracias. Gracias a usted. Bien, con esto culminamos el área de preguntas relacionados a tu póster. Gracias, Franklin, por tu participación. Ahora continuaremos al con el siguiente póster. Por el estudiante Cristian Alexander Llanos Coaquira. Cristian, ¿te encuentras presente en la transmisión? Presente. Ya voy a presentar. Ok, puedes compartir tu pantalla. Ok. 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 Está bien. Ante todo, es grato para mí darles un saludo a los jurados, autoridades, docentes y compañeros de nuestra casa de estudio. Mi nombre es Cristian Alexander Llanos Coaquira. Soy estudiante de arquitectura de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo y mi tema del póster es la arquitectura militar, doméstica y funeraria de Jatumpata de la Comunidad de Chila al Distrito de Tiquillaca en el periodo intermedio tardío. En resumen, tengo que el objetivo de este trabajo es describir y recrear la arquitectura de Jatumpata de la Comunidad de Chila durante el periodo intermedio tardío, ya que es de este periodo la mayor información recolectada hasta el momento. Se hará un análisis y reconstrucción de la ciudadela de Jatumpata en base a trabajos arqueológicos hechos en este lugar. Este estudio tiene un método de diseño no experimental y se hará un levantamiento de información documentaria y luego se planteará propuestas planimétricas que serán el resultado de la interpretación documentaria y al final las propuestas planimétricas tomarán forma en un modelado de maqueta final. Como resultado, haremos la descripción de la arquitectura de Jatumpata a través de una maqueta virtual. Además, el trabajo contribuirá a la divulgación del patrimonio arquitectónico en la región de Puno y podrá ser parte de un museo virtual del patrimonio puneño junto a investigaciones futuras. Como introducción, tengo que, tal como expresa la UNESCO a través de la Carta de Cracovia de Christinelli y otros autores del 2000, cada comunidad teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente del pasado es responsable de la identificación así como de la gestión de su patrimonio. El planteamiento del problema es la situación actual de nuestro patrimonio dentro de la región de Puno que fueron dejados por antiguos habitantes de nuestro territorio tales como los Bucara, Tiahuanaco, Coya y más adelante los Incas muestra el desinterés y descuido social que se tuvo para no mantener los bienes culturales. Esto es el caso de Hatunpata. Estudios como los de Arcus del 2013 nos dicen que Hatunpata es un sitio fortificado situado en una meseta alta y plana. El sitio es parte de la serie de una serie de sitios defensivos agrupados alrededor de un pequeño lago los cuales compartían estilos de cerámica además que poseen más de 1.100 estructuras agrupadas en complejos de residencias en residenciales distintos. También nos dice que Machuillacta como también se le conoce puede ser catalogado entre los sitios más poblados de los Coyas. Es por eso el interés de estudiar este sitio y hace que nos planteemos preguntas tales como ¿cómo era la arquitectura de Hatunpata en la comunidad de Chila, Tiquillaca? Si tengo que responder esta pregunta de manera hipótesis afirma que Hatunpata tuvo el mismo sistema constructivo que otros sitios arqueológicos como Sisyustani usando las piedras como material principal en sus construcciones la forma de sus construcciones responderá a una cuestión funcional tomando en cuenta proporciones matemáticas entre el ancho y la altura. Como vemos en la parte inferior izquierda es un plano de Hatunpata del proyecto de Machuillaca de 2013 de Arkush donde muestra un trazado de toda la ciudadela y bueno es donde nos vamos a enfocar principalmente en esta investigación. Continuando justificación de la investigación ante la carencia de un análisis arquitectónico en Hatunpata y el bajo número de materiales de estudio de realidad virtual en el patrimonio puneño resulta el interés de estudiar la arquitectura dentro de la ciudadela conocer el sistema constructivo y recrear la forma en la que se encontraba Hatunpata en el periodo intermedio tardío. Esta imagen es la base de una chulpa destruida esta como otras muchas otras chulpas tienen muchos rasgos históricos que fueron dejados ¿no? La investigación busca proporcional información que será útil a todas las personas interesadas en el patrimonio arquitectónico de nuestra región para mejorar el conocimiento de los antiguos habitantes de nuestro territorio por otro lado será de utilidad para hacer comparaciones entre civilizaciones que pertenezcan al periodo de estudio además de evaluar intervenciones depuestas en valor que se puedan dar en este sitio arqueológico en un futuro por las autoridades pertinentes como el Ministerio de Cultura Los objetivos de la investigación son describir y recrear la arquitectura de Jatumpata de la comunidad de Chile de Tiquillaca describir y recrear el sistema constructivo formal de la arquitectura militar doméstica y funeraria de Jatumpata los materiales y métodos en materiales tenemos la observación directa de reedición bibliográfica entrevistas a los pobladores fotografía fotogrametría mapas planos y modelados virtuales los métodos este método tiene un diseño experimental el trabajo ha sido diseñado en base a los conceptos y metodologías de Fernández Ruiz y Gómez Robles del 2013 donde resumiendo cuenta con tres con tres etapas que primero es el levantamiento de información comenzamos con el trabajo de campo con fotografías y el sistema de información geográfica y el trabajo documentario en segundo lugar tras el estudio de la primera etapa vamos a proponer planimetrías y bocetos de lo que alguna vez pudo haber sido Jatumpata y finalmente se hará el modelado en base a las propuestas planimetrías en los resultados esperados se ha desarrollado la descripción de la arquitectura de Chila a través de la recreación de la ciudadela de Chila en una maqueta virtual donde las personas tendrán un recorrido dentro de las calles de la ciudadela obvio de una manera virtual además que el trabajo contribuye a la divulgación del patrimonio arquitectónico en la región y en un resultado mucho más ambicioso este trabajo es parte de un museo virtual del patrimonio cuneño bueno como vemos en esa imagen esa es la recreación de una vivienda pero esto es de una página de arqueología y patrimonio virtual del 2020 pero es algo que se quiere lograr después del análisis de cada una de esas viviendas o cada una de estas expresiones arquitectónicas es algo que se quiere llegar bueno eso es todo gracias ok entonces pasamos al apartado de preguntas que tal vez existan por parte del número jurado una consulta todo es en software ¿cierto? toda la propuesta es en software ah bueno sí el nivel que queremos llegar es propuesta software como como ya había dicho Hatunpata es un está en ruinas como vemos en la imagen está en ruinas y si queremos hacer una puesta en valor o sea intervenir dentro de este lugar primero necesitamos hacer un análisis ¿no? bueno y este trabajo puede ayudar a hacer ese análisis de puesta en valor muy bien yo algo para un poco resaltar creo que en el problema sería conveniente mencionar a cuántos metros de altura está sobre el nivel del mar de tal forma que se puede explicar la formación o la estructura de las casitas ¿no? para que explique un poco el porqué de ese diseño luego está bastante interesante gracias es muy cierto lo que dice porque bueno que cada vez a más altura los vientos suelen ser fuertes ¿no? y el techo no debe ser tan elevado bueno eso ya es parte más del análisis que se va a hacer dentro del trabajo o que se está haciendo para mostrar el resultado final gracias bueno si pudiera participar si me dan la oportunidad por favor adelante gracias un poquito si podría relacionar mejor si se pudiera decir en cuanto al título ¿no? la arquitectura militar doméstica en ese sentido si pudieras un poco especificar más ok ok en antecedentes que estuve revisando como del arqueóloga Elizabeth bueno el trabajo de la arqueóloga es estudiar las civilizaciones que estuvieran en constante conflicto y menciona a Hatunpata como una de esas civilizaciones que estuvieran en constante conflicto y también describe a Hatunpata como una fortaleza bueno no es no es a nivel de Sacsaigomán esa fortaleza son más antiguas pero al decir fortaleza estamos hablando más de una arquitectura militar o sea defensiva y dentro de esa ciudad de Lela también es donde convivían las personas o sea una suerte de tienen suerte de vivienda dentro de esa ciudadela y bueno lo curioso de esto es que dentro de esa vivienda también tenían sus entierros o sea ellos convivían con sus muertos bueno a eso me refiero con arquitectura militar y doméstica la funeraria no sé si he logrado responder ok gracias 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 de nada bien con esto concluimos el apartado de preguntas con respecto a tu póster Cristian y gracias por la participación gracias a ustedes hasta luego daremos entonces inicio al último póster realizado por el estudiante Kevin Arnold Segarra Chaiña te encuentras presente Kevin Kevin estás en la transmisión buenas buenas tardes buenos días si me encuentro presente pasaré a presentar mi póster unos momentos por favor ok ya puedes compartir tu pantalla ¿se logra visualizar? si si vemos tu pantalla muy buenas tardes señor jurado y compañeros presentes el tema de investigación o de mi póster es arquitectura bioclimática implementación de la energía renovable solar fotovoltaica en las viviendas de la ciudad de Puno la región de Puno un tema fundamental en lo que es la última década es los temas todo lo que es la naturaleza lo que es en lo que es la arquitectura es lo que es arquitectura sostenible arquitectura bioclimática sostenibilidad y tal y es por eso que escogí este tema para desarrollar mi investigación dentro de mi problemática tengo que la energía es un factor fundamental para el desarrollo de las comunidades urbanas y rurales en nuestro país eso conlleva que la electricidad es un aspecto importante dentro del desarrollo económico y social la demanda dentro de nuestro departamento de Puno de energía eléctrica ha ido subiendo exponencialmente esto ha crecido y nos lleva al uso de recursos como que es petróleo gas carbono sin embargo este tipo de recursos tienen un impacto negativo en lo cual es el área ambiental haciendo un crecimiento de los gases internaderos y un cambio climático un cambio brusco climático como sabemos dentro de la ciudad de Puno o dentro de nuestro departamento de Puno cómo se dota de energía generalmente o se hace principalmente por dos grupos de centrales hidroeléctricas que son que se ubican en las provincias de Sandia pero cuando estas centrales hidroeléctricas lleguen a su a su límite y no puedan no puedan abastecer la energía a todo departamento de Puno se procederá a construir más estas centroeléctricas o por el contrario construir los centrales de los centrales térmicos con turbinas de vapor estos centrales térmicos con turbinas de vapor son muy contaminantes por los recursos que ya les mencioné que son el petróleo el gas y el carbón entonces por el contrario las centrales hidroeléctricas tienen puntos negativos en cuanto a su ubicación su ubicación debe ser estratégica no se puede ubicar en cualquier lugar eso quiere decir que se debe ubicar específicamente o estratégicamente lugares donde haya alta dotación de agua eso quiere decir fluencia de río o en lluvias es por eso que como estas construcciones son muy grandes tienen un impacto negativo en lo que se llama ecosistema y altera lo que es la naturaleza de su alrededor debido a esta problemática ambiental es que se propone dentro de este tema de investigación proponer energías renovables energías alternas renovables que son energías pasivas o la fotovoltaica que pueda sustituir y bajar el impacto ambiental de esta manera lograremos lo que es la reducción de los recursos limitados que nos ofrece la naturaleza que tarde o temprano lo vamos a acabar dentro del tema que aborda esta investigación va dirigido al estudio del aprovechamiento del potencia de la energía solar pasiva renovable en las viviendas de la ciudad de Puno para disminuir el impacto ambiental que genera el uso de la energía convencional en el objetivo principal de esta investigación fue evaluar las oportunidades del aprovechamiento del potencial que genera la energía solar fotovoltaica como energía renovable y contar con viviendas bioclimáticas en la ciudad de Puno en objetivos secundarios o objetivos específicos se podría plantear lo que es descubrir los componentes del sistema fotovoltaico con fines de generar energía eléctrica y dimensionar los componentes del sistema fotovoltaico basado a los datos obtenidos metodológicamente se partirá del análisis de datos de la incidencia solar en la superficie horizontal de diferentes puntos en la ciudad de Puno estos datos estadísticos los he podido sacar por no tener los equipos suficientes de plataformas como Asenami donde puedo observar que la radiación solar en nuestro medio ambiente es un promedio de 5.88 kilowatts metro cuadrado por día esto lo saqué de los datos estadísticos que los meses agosto septiembre octubre y noviembre tienen los picos más altos de lo que es radiación solar llegando hasta los 5.9 y en los meses de diciembre y julio desciende pero no desciende de un pico muy bajo sino desciende hasta los 5.18 y 4.99 sacando un promedio de 5.36 estos datos podemos observar que están dentro de los márgenes de otros países que utilizan este tipo de energía estos países como China Japón Estados Unidos Alemania los rangos de estos países su radiación solar varía desde los 4 hasta los 6 entonces podemos observar que Puno realmente cuenta con este tipo de radiación solar necesaria para implementar este tipo de paneles solares entre los resultados se obtiene en los resultados para que se que se espera obtener ese promedio de incidencia solar necesaria que ésta sea apta para la aplicación de termorreguladores con colectores solares en la vivienda de la ciudad de Puno y de esta manera reemplazar lo que son la energía convencional con energías renovables en los materiales y en los métodos de esta investigación es de tipo cuantitativo experimental el presente análisis se ubica en la localidad de Puno poscila entre los 3.800 a los 4.500 a los 4.050 metros sobre el nivel de mar los equipos por los cuales se van a hacer estos tipos de o se van a obtener estos datos son termómetro en los rangos de menos 20 centímetros 20 grados centígrados hasta los 70 grados centígrados medidor de energía fotovoltaica que mide la energía solar convertida en energía eléctrica un termostato digital que es instrumento para la medición de la temperatura ambiente un pirómetro que cumple la función de medir la reacción solar y un luxómetro que es instrumento para medir las intensidades de luz y en los resultados finales a través de la presente investigación o de este análisis se espera obtener los datos suficientes de reacción solar y demostrar que nuestra región presenta la oportunidad de aprovechamiento y aplicación de termorreguladores como colectores solares en la vivienda bioclimáticos y eso sería todo muchas gracias bien entonces pasamos al apartado de preguntas disculpe en en tu promedio de la radiación solar como estabas manifestando ¿qué sucedería entonces en los meses de abril a junio ¿no? de los meses de diciembre a julio como les les mencioné tiene un promedio del 20% de variación esto no es muy alto o sea no es muy bajo sería muy bajo si caería por menos de los 4 porque en los países que se pudo utilizar esta tecnología varían desde los 4 hasta los 6 entonces en los meses más bajos en 1 tiene 5.18 a 4.99 entonces está dentro de los índices de la radiación mínima o sea en todo el año estaría dentro de los límites ¿no? sí, claro dentro de todo el año tiene una situación es permanente y no es muy variable varía solo el 20% no es muy no cae mucho en los meses de diciembre a julio ok gracias 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 bien creo que no tenemos ninguna otra duda más por parte del jurado gracias Kevin por tu participación con esto concluimos las exposiciones de los póster con respecto al área de ingenierías se agradece a los miembros del jurado a los estudiantes que han participado y se les invita a la sala principal a las 12 y 15 para la presentación de resultados y clausura del concurso les voy a facilitar el link para que puedan ingresar mediante el chat de la transmisión gracias corresponde al tipo básico según Hernández Fernández y Batista 2016 las investigaciones básicas se caracterizan por el aporte teórico que alcanza según el criterio estrategia de la investigación corresponde a las investigaciones no experimental según Charaja 2011 las investigaciones no experimentales son aquellas en las que no manifiestan las variables ni se preparan las condiciones de investigación este es el caso del presente estudio que consiste en recoger los datos según cómo se presenta la variable en la realidad sin introducir ninguna modificación el recojo de datos considera en la aplicación del test del liderazgo y a los directivos docentes auxiliares y personal administrativo en la población y muestra la población de estudio está conformada por los estudiantes del segundo grado de la de educación secundaria de la institución educativa ya señalado dado que la población de estudio es de tamaño pequeño que no se considera ninguna muestra de estudio esta población lo mostramos en la siguiente tabla que vendría a ser los estudiantes desde el grado A B C D I el total de estudiantes vendría a ser 100 estudiantes la variable la variable de estudio es el bullying y la autoestima que abarca cinco dimensiones en el maltrato verbal el maltrato físico el maltrato psicológico y por parte de la variable autoestima sus dimensiones es el autoestima personal y la autoestima social el instrumento dado que la investigación a realizarse este tipo correlacional se utilizará la técnica de observación y una encuesta con su respectivo instrumento la técnica a utilizarse para la observación siendo su instrumento la ficha de observación y para la otra variable será la encuesta siendo su instrumento el cuestionario procedimiento para la obtención de resultados ya en esta presentación se da una solicitud de permiso ante la dirección de la institución educativa TIMS San Francisco de Puno para realizar la investigación aplicamos el instrumento de investigación luego el procesamiento de los datos de acuerdo a los objetivos de investigación que están planteados en el objetivo mi objetivo general vendría a ser determinar el nivel de relación entre el bullying y el nivel de la autoestima que evidencian los estudiantes de la institución educativa secundaria TIMS San Francisco de la ciudad de Puno durante el año escolar 2021 como objetivos específicos vendrían ser dos primero es determinar el nivel del bullying de los estudiantes y el otro objetivo vendría a ser establecer el grado de la autoestima de los estudiantes ¿y qué resultados esperamos? bueno los resultados que espero es que la investigación va a servir para que la institución educativa y las autoridades puedan resolver el problema del bullying con esta investigación podemos prevenir el bullying escolar para que no influya la baja autoestima en los estudiantes asimismo dentro de esta investigación se espera identificar el nivel del bullying que muestra los estudiantes para dar cuenta las razones y evidencias las cuales sustentan mi punto de vista dentro de esta de esta dimensión la autoestima social y personal va a establecer el grado de correlación de los estudiantes que demuestran los fracasos y errores y o no están motivados y sus expresiones son bajas por otro punto la dimensión del maltrato físico social y verbal ocasionan hostigamiento amenazas burla baja autoestima entre otros es en la víctima que vendrían ser los agresores y mis referencias le he tomado algunos por el tamaño que no me alcanzaba eso sería todo muchas gracias por su atención bien a consideración de los miembros del jurado ese fue el póster 0048 Arocutipa Romero Zenaida Rosmeri al esperar un comentario de los miembros del jurado de la audiencia bien pasamos al póster 0058 Chus y Sonco Juvenal está presente bien también les recordamos a los participantes que el tiempo máximo y el jurado lo está tomando en cuenta son cinco minutos como máximo pasamos al póster 0059 Mamá Nimo Yocondo Laura Cecilia está presente buenos días disculpe si a ver voy a presentar 058 disculpe Juvenal Chus y Sonco perfecto Juvenal Chus y Sonco póster 0058 presente su pantalla por favor y puede iniciar antes de iniciar no sé si podrían confirmarme sin escuchar claramente y en todo caso también se visualiza bien se visualiza ya muchas gracias bien señores jurados público presente muy buenos días en esta oportunidad mi persona procede a exponer el póster que titula determinación de la medida de la venta de inmuebles de predios rústicos por simulación de precios y su incidencia en los señores fiscales en la ciudad de la ciudad que ha perdido los niveles el autor es mi persona Juvenal Chus y Sonco de la Escuela Profesional de Derecho mi asesora el doctor Javier Sócrates Pinedanco y el contenido es lo siguiente en resumen principalmente se ha considerado que este trabajo de investigación pues tiene como objetivo determinar la medida en la venta de inmuebles de predios rústicos por simulación de precios y su incidencia en los ingresos fiscales en la ciudad de 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 la ciudad para alcanzar justamente los objetivos se va a utilizar el método descriptivo método ejecutivo como también la técnica de esa análisis documental y como también la encuesta asimismo los resultados que se esperan es básicamente no la determinación del nivel de inervación tributaria en este caso por la simulación de precios que propiamente emana de los que se dedican a este rubro por ejemplo los vendedores o los traficantes de inmuebles frústicos introducción si bien es cierto acá se delimitaba el problema en las grandes ciudades en los surbes con el afán de tener vivienda muchas personas pues caen en este tipo de tráfico ilegal en sentido de que utilizan el mecanismo de simulación precios para evadir impuestos si bien es cierto a partir de los 2 mil soles se tienen que bancarizar las transacciones el problema surge es cuando estos hacen aparecer hablo un tanto del transferente y el adquirente de que para no pagar los impuestos hacen aparecer un precio pues aparente por lo menos digamos hacemos un precio de 60 mil y lo hacen aparecer un tanto de 9 mil soles entonces el problema con lo cual se deja percibir los impuestos y así mismo también se generan problemas sociales porque a consecuencia de eso por la simulación de precios en los posteriores cuando estos tráfico de inmuebles los ticos pues se judicializan porque la otra parte va a demandar de que ha pagado un precio irrisorio entonces es el problema y otro también es que esto se ha pues este ha acrecentado muchísimo más que todo en las ciudades o las metrópoles como por ejemplo la ciudad de Juliaca que también es el lugar donde haremos el estudio ahora este los objetivos como objetivo general nos planteamos determinar la medida en la venta de inmuebles de precios rústicos por simulación de precios y su incidencia en los ingresos fiscales en la ciudad de Juliaca periodo 2020 objetivos específicos identificar las principales causas que incentiva la venta de inmuebles de precios rústicos por simulación de precios en la ciudad de Juliaca periodo 2020 como objetivo específico 2 determinar el nivel de evasión tributaria por la venta de inmuebles de precios rústicos por simulación de precios en la ciudad de Juliaca periodo 2020 y también como objetivo más ambicioso nos planteamos proponer un mecanismo normativo que permitirá disminuir la venta de inmuebles de precios rústicos con simulación de precios en la ciudad de Juliaca periodo 2020 los materiales y métodos que nosotros vamos a usar para alcanzar nuestro objetivo es el método descriptivo el método descriptivo y la técnica en este caso es el análisis documental como también la encuesta y como instrumento propiamente va a ser el cuestionario esto tiene una población de 216 personas que se dedican a este rubro y como una muestra se tiene un estimado de 72 ahora los resultados que se espera respecto a esta investigación básicamente es que con la creencia de que efectivamente con la simulación de precios hay un tanto de descontrol entonces una vez que se determina cuánto es el nivel que se deja de pagar por la venta de estos inmuebles rústicos el estado deja de percibir los impuestos y por lo tanto se va a tener hasta un incremento de 90% de lo actual que se recauda porque generalmente hoy en día solo pagan los que son formales asimismo se plantea también o se espera alcanzar planteamiento de una norma que regule el tema de la simulación de precios porque la simulación de precios en nuestro país al menos es abierta efectivamente está regulado en el código civil en el artículo 191 la simulación parcial porque si hablamos de la simulación de precios hablamos de la simulación parcial entonces de alguna forma esto pues ya va a cerrar el tema de simulaciones y de esa forma se va a tener ingreso al arca fiscal y esto va a servir ya por consecuencia para las inversiones en diferentes logros en nuestro país eso sería con respecto a esta exposición concreto quiero muchas gracias bien fue el póster 0058 Chuchi Sonco Juvenal a la espera de algún comentario de los miembros del jurado o de la audiencia bien pasamos al póster 0059 Mamani Mollocondo Laura Cecilia está presente presente por favor su póster y puede dar inicio de algún instante ¿se visualiza en mi pantalla? Sí Muy buenos días jurado presente a continuación presentaré mi póster el cual titula estrategias de comunicación en la prevención de la anemia infantil en la municipalidad provincial de Puno en el 2021 como autora mi persona es Laura Cecilia Mamani Mollocondo mi asesora es el licenciado León Cifraín Alemán Cruz y yo pertenezco a la escuela profesional de ciencias de la comunicación social a continuación comenzaré con mi resumen el proyecto se orienta a describir y evaluar las estrategias de comunicación que son empleadas en las diferentes actividades y jornadas de prevención de anemia infantil por parte de la municipalidad provincial de Puno los objetivos del estudio serán identificar las estrategias de comunicación utilizadas en la prevención además de conocer las estrategias de capacitación e información que se emplean para prevenir ahora como otro objetivo específico es determinar si las estrategias utilizadas son adecuadas para su prevención el tipo de investigación es cualitativo y el nivel de investigación es descriptivo y evaluativo en la recopilación de información se utilizará la técnica de la entrevista en profundidad aplicándose a través de cuestionarios al personal que labora en la gerencia de desarrollo humano el personal de salud y dirigentes del programa vaso de leche los resultados esperados son identificar las estrategias de comunicación y determinar si son adecuadas para prevenir la anemia a continuación procederé con la introducción ahora según el informe del INEI publicado en el 2021 a nivel nacional la prevalencia de anemia en la población de 6 a 35 meses de edad es del 40% en el área rural es de 48.4% y en el área urbana es de 36.7% y en los últimos cinco años del 2015 al 2020 la anemia ha disminuido en 3.5 puntos porcentuales pasando de 43.5 a 40% es importante resaltar que a nivel departamental esta deficiencia de hemoglobina en la sangre afectó mayormente a la proporción de niños y niñas en Puno con un porcentaje de 69.4% siendo Puno una de las regiones con los índices más altos de anemia es por eso que los objetivos de esta investigación son identificar las estrategias de comunicación que se utiliza en la anemia para la prevención de la anemia en la municipalidad provincial de Puno porque el municipio tiene como parte de sus metas la meta 4 que se encarga de la reducción y prevención de la anemia a través de estrategias de comunicación que en este caso son las estrategias de capacitación e información donde se distribuye material como dípticos trípticos y además se capacita a las madres además se les da recetarios para que puedan incluir en las dietas de los menores el consumo de hierro en el gráfico uno se muestra cómo es el porcentaje en el área rural y urbana y en la costa y sierra predominando en la sierra ahora los materiales y métodos es un estudio tipo descriptivo evaluativo mediante la metodología cualitativa utilizándose la entrevista en profundidad y como instrumento es el cuestionario que se realizará al personal de la gerencia de desarrollo humano y participación ciudadana de municipalidad personal de salud y nombres del vaso de leche los resultados que se esperan es identificar qué estrategias se están utilizando y sobre todo determinar si estas son adecuadas para prevenir porque con esto se pretende generar reflexión y sensibilización que aportan el cambio de actitudes por lo tanto lograr el impacto y el cambio social como se puede apreciar estas son las referencias y eso sería todo muchas gracias bien ese fue el póster 0059 mamá mío Leocondo Laura Cecilia pasamos al póster 0067 Huichas Rojas Iván ¿está presente? ¿me logran escuchar? sí presente por favor comparta su pantalla e inicie su exposición de acuerdo se logra visualizar por favor me pueden ayudar se visualiza muy bien estimados miembros del jurado público presente como título de mi investigación en este póster es el estrés académico en estudiantes del segundo grado de la institución educativa secundaria emblemática María Ocedora de Puno 2021 bien el resumen de este de este proyecto en el póster es que la investigación que se proyecta realizar busca determinar el nivel de estrés académico en los estudiantes del segundo grado teniendo como hipótesis el nivel de estrés académico y severo en los estudiantes del segundo grado de la institución educativa secundaria emblemática María Ocedora de Puno durante el año 2021 la investigación corresponde al enfoque cuantitativo de tipo no experimental y con un diseño descriptivo la población de estudio está conformada por la mayoría de los estudiantes de dicha institución la técnica de investigación que se utiliza para realizar para recolectar los datos será la encuesta y como instrumento el cuestionario de esta manera se podrá reconocer los niveles de estresores y los niveles de síntomas del estrés académico que presentan los estudiantes del segundo grado de la institución educativa secundaria emblemática María Ocedora Puno durante el año 2021 bien a manera de introducción para Román Ortiz y Hernández 2008 según el estudio que han realizado el estrés académico es un fenómeno de elevada frecuencia que sobre todo predomina en el sexo femenino ya que abarca manifestaciones fisiológicas conductuales cognitivos y afectivos así mismo dan a conocer que los principales estresores serían el currículo y el desempeño docente además las formas de manifestación más comunes serían el nerviosismo la tensión el cansancio el agobio la inquietud y la desmesurada presión escolar laboral o de otra índole situaciones de miedo temor angustia pánico afán por cumplir vacío existencial y otros además Alfonso Calcines Montiagudo y Nieves en el 2015 por otra parte Barrio y Mazo 2011 Barrio perdón Barrio y Mazo 2011 afirman que de todas las teorías que han revisado el modelo sistémico cognoscitivista del estrés académico es quien mejor expone sobre los elementos y los estresores el estrés es uno de los problemas de salud más generalizado en la sociedad actual en varias investigaciones que realizaron a los estudiantes se evidencia que el estrés académico resulta una experiencia compleja y que llega a provocar sentimientos de inseguridad reducción de las autoestima sobrecarga de trabajo y niveles de ansiedad muy alto y se evidencia que en la IES María Ocidadora ocurre casos similares es por ello la decisión de llevar a cabo esta investigación un problema general tenemos cuál es el nivel de estrés académico en los estudiantes del segundo grado de la institución educativa secundaria emblemática María Ocidadora Puno durante el año 2021 para realizar esta investigación vamos a contar con los materiales y métodos con el enfoque de tipo y diseño la investigación tiene un enfoque cuantitativo nivel descriptivo el diseño de investigación será el de diagnóstico la población y muestra la investigación de estudio estará constituida por todos los estudiantes del segundo grado de secundaria de educación educativa ya mencionada esta población se muestra en la siguiente tabla que tendría a ser del segundo grado siete secciones en total 163 estudiantes la variable la variable de estudio es el estrés académico que abarca dos dimensiones estresores y síntomas como instrumento se hará uso de la encuesta como técnica de investigación para recoger los datos y como instrumento el cuestionario que estará compuesto por dos dimensiones estresores y síntomas mediante diez ítems el proceso el procedimiento es para la obtención de los resultados primero se elaborará el cuestionario en el formulario de google segundo luego con la autorización de la dirección de estudios de la IES María Ociadora se procederá con el envío del formulario virtual al correo de los estudiantes como tercero para ya finalizar se obtendrán los datos y el resultado del formulario ya será pasado a las hojas de cálculo de MS Excel para poder sacar las estadísticas inferenciales que se obtendrán respecto al nivel de estrés académico como objetivos el objetivo general de esta investigación es determinar el nivel de estrés académico en los estudiantes del segundo grado de la educación educativa secundaria emblemática María Ocedora Apuno durante el año dos mil veintiuno los objetivos específicos como el primer objetivo específico es identificar el nivel de los estresores académicos más frecuentes en los estudiantes del segundo grado y el objetivo específico número dos vendría a ser identificar el nivel de síntomas más frecuentes del estrés los resultados esperados de esta investigación serán de utilidad para el colegio que tomará en cuenta sobre los niveles de estrés académico que tienen los estudiantes para mejorar la calidad educativa también servirán como base a investigaciones futuras relacionadas al tema y a partir de esta investigación el estrés académico en los estudiantes del segundo grado de la IES María Ocedora de Apuno en el año dos mil veintiuno se pretende que la comunidad educativa tome en cuenta los estresores que hacen surgir al estrés académico y los síntomas que este último genera a la vez deberán considerarlas para las consecuencias que se pueda traer más adelante quedo muy agradecido miembros del jurado público presente por haberme escuchado y poder presentar mi póster de investigación muchas gracias bien señores miembros del jurado público asistente de esta sala con esto hemos culminado la presentación de los póster a aptos y habilitados si escuchamos bien buenos días buenas tardes se me escucha buenos días al miembro del jurado distinguido bueno a un inicio se me llamó y tuve unos inconvenientes al compartir mi pantalla en la laptop y no sé si se me podría brindar ese tiempo para poder exponer no cargó su póster en la plataforma conciencia céspedes yucra alimichel verdad si no actualizó su póster si se me escucha si le comento que no actualizó su póster en la plataforma si buenas tardes doctor buenas tardes en mi caso si si lo veo estaba no entiendo el porqué les envío un correo electrónico para actualizar sus pósteres para que aparezcan como aptos en la relación exacto yo lo lo actualicé en la mañana ok buenas tardes disculpen buenas tardes ingeniero Rommel estoy habilitando ahorita para que lo suba directamente la tesista o digo la participante al sistema de pósters directamente en la página de conciencia pósters ya estoy habilitándolo tiene cinco minutos para subirlo luego se va a cerrar el sistema ya gracias ingeniero Pedro este en el en la ventana del chat le estoy colocando el link donde tienen que actualizar su póster correcto ingeniero con esta si acabo de visualizar el link listo ya está habilitado en un botón azul que dice subir o corregir póster ingrese su código de estudiante su DNI y envíe el póster lo más pronto posible se les pide por favor a la audiencia y a los miembros del jurado cinco minutos por favor para que puedan terminar de cargar sus pósteres los dos participantes que la audiencia gabungo y a la traducción Gracias. Gracias. La fecha. Gracias. 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 ¿Se observa? Sí, se observa. Puede dar inicio, por favor. Ya. Buenas tardes, respectivo miembro del jurado y compañeros presentes. Bien, voy a dar a presentar mi póster. Como título lleva el nivel de estrés laboral en docentes de la institución educativa Politécnico Huáscar I. Bien, la presente investigación tiene como propósito determinar el nivel de estrés en los docentes de la institución educativa Politécnico Huáscar. La población y muestra de estudio estará conformada por los docentes nombrados y contratados de dicha institución. La técnica que se va a utilizar es la encuesta para la variable de estrés laboral y como instrumento del cuestionario elaborado con los indicadores de dicha variable. El enfoque es cuantitativo, tipo no experimental, nivel básico, diseño descriptivo, diagnóstico. Como resultado de la investigación, se espera determinar el nivel de estrés medio en los docentes para que incentive a realizar futuras investigaciones en el que aborden propuestas de solución a esta problemática. Bien, en la región de Puna existen investigaciones científicas sobre el estrés laboral en docentes de educación básica regular. Considerado un problema que en la actualidad se ha vuelto muy recurrente, ya que esta enfermedad ha tomado fuerza en los últimos tiempos. Se considera una enfermedad grave que afecta al sistema psicológico de la persona, afectando así su lado psicológico y a su vez físico. En diferentes instituciones se puede notar la poca voluntad y ánimo que muestran un porcentaje de docentes respecto al trabajo que vienen realizando en el año 2020, provocado por diferentes aspectos, causando repercusiones psicológicas y físicas en ellos. Con esta investigación, pretendemos identificar el nivel de estrés laboral para que incentive a realizar futuras investigaciones en las cuales aborden propuestas de solución frente a esta problemática. Para esto, debemos de diagnosticar el nivel de estrés que presentan cada dos, cada uno de ellos y los efectos desfavorables que produce. Las decisiones que se vayan a tomar referente a la problemática detectada deben ser previa investigación. Por ese motivo, ya dado a conocer el problema descrito, se plantea el siguiente problema de investigación. ¿Cuál es el nivel de estrés laboral en los docentes de la institución educativa Politécnico Huáscar I en el año escolar 2020? Como objetivo, tenemos objetivo general, que es determinar el nivel de estrés laboral en los docentes de la institución educativa y dos objetivos específicos. El primero es identificar el nivel de incidencias psicológicas que muestran los docentes de dicha institución. Y el segundo, señalar el nivel de repercusiones físicas que representan los docentes de dicha institución. Materiales y métodos. La investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo no experimental, nivel básico y el diseño es diagnóstico descriptivo. La población y muestra de estudio estará conformada por los docentes de la institución educativa Politécnico Huáscar Puno, correspondientes al año escolar 2020. Como podemos observar en la tabla, vemos la proyección total de docentes de la institución educativa. En docentes contratados y nombrados, en varones tenemos 22 nombrados y mujeres 26. Contratados tenemos 9 varones y 10 mujeres, que hacen un total del 100% de los docentes de dicha institución. La técnica de investigación es la encuesta, el instrumento a utilizarse es el cuestionario de valoración del estrés académico, constituido por 20 preguntas, para determinar el nivel de estrés que tiene cada docente, establecidos en la escala del ICA. Para determinación de los niveles, establece lo siguiente, nivel muy alto, nivel alto, nivel regular, nivel bajo y nivel muy bajo. Se obtendrán los datos, el resultado del formulario pasará a las hojas de cálculo de Excel para las estadísticas inferenciales, que se obtendrán respecto al nivel de estrés laboral en docentes de dicha institución. La pretensión de esta investigación es determinar el nivel de estrés laboral en docentes de la institución educativa político Huáscar, correspondientes al año escolar 2020. Se espera determinar el nivel de estrés laboral medio, que marcaría una línea para tomar en cuenta las próximas investigaciones y motivar a las autoridades de las instituciones educativas a brindar un soporte emocional y psicológico a los docentes. Al abordar las dimensiones de las variables de estrés laboral, se espera identificar el nivel en que el docente se encuentra afectado respecto a la salud psicológica y física. Eso sería todo. Muchas gracias por permitirme la participación a los miembros del jurado y compañeros presentes. Bien, ese fue el póster 0068, Gisbe Vargas, Jelly Candy. Con esto daríamos por concluido la presentación de los pósters, a la espera de la calificación de los miembros del jurado. Doctor Rommel, disculpe. Sí, le escucho, dígame. Disculpe, en el sistema, al rato de ver mi póster, se encuentra otro póster que es de ingeniería agronómica, creo. No, no se encuentra mi póster. Se le remitió un correo el día de ayer donde tenían que en la plataforma validar su participación actualizando su póster. Sí, lo actualicé y de todas maneras se observa otro póster, no el mío. Sí, de educación inicial, el 0038. Doctor Rommel. Un momento, por favor, estamos verificando. Ingeniero Rommel, sí está el póster de la concursante. Tal vez no se ha actualizado en su computador. Señorita, ¿podría usted hacer un par de F5s en su teclado para que se actualice el PDF? Porque en el sistema está su póster, estoy visualizándolo, la sobreprotección y su incidencia en el desarrollo de autonomía en niños y niñas de cuatro años en el contexto de la pandemia COVID-19. Sí está presente el póster. Sí, sí está presente. Acabo de colocar incluso el link del póster en la ventana del chat. ¿Puede dar inicio y presentar el póster, señorita Noelia? Sí, ya lo hemos sustentado, solo que esa era mi preocupación. Sí, ya lo hemos sustentado. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más tenía algún inconveniente? Buenas tardes. Sí, yo, Stephanie Cáceres. Se me fue internet en el transcurso de la exposición. Buenas tardes. No habiendo ningún otro póster más respecto a la consulta anterior, pues ya tuvo su oportunidad. Doctor Romel, doctor Romel, no he podido subir. Sí, sí he actualizado el póster y solo se lo envía a su correo, pero tengo entendido que ya no se puede enviar ya a la página del BRI. Pero sí, sí, sí lo tengo actualizado el póster. Lo tengo en mi PDF y no sé si... Solo se lo mandé a su correo. La actualización. si hace unos momentos el ingeniero Pedro habilitó para que vuelvan a actualizar su póster si en ese momento que dijo que dio 5 minutos para actualizarlo ingresé a la página y no pude subirlo ahí incluso le escribí a las 12 y eso y solo le envié a su correo listo ingeniero Román volverlo a habilitar me está habilitado tengo dos minutos para subirlo por favor ya correcto, muchas gracias profesor Romel disculpe soy la profesora Elia Otero yo tenía previsto hasta mediodía he pospuesto el compromiso de mis clases media hora más espero poder entrar dentro de ese horario para la evaluación sí profesora le escucho sería el último póster profesor de acuerdo yo ya simultáneamente he estado evaluando a cada póster entonces ya todos están esto los las propuestas de tesis ya están evaluadas de parte mía ¿sí? listo ahora su evaluación gracias 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 Buenas tardes, ingeniero. En mi caso también ya he evaluado a todos los estudiantes que se han presentado, conforme iban exponiendo, lo hemos calificado y ahí está registrado. Listo, profesor. Muy amable. Gracias por su participación. ¿Cuál es el número de código, perdón, de la última estudiante que propondrá su tesis? Su proyecto de tesis. El póster 003. No, no se visualiza, no. Sí, yo un poco anticipo a para visualizar y estar evaluando. No, no se logra visualizar. Un momento, profesora, por favor, por favor. Es el primero, ¿verdad? Sí, debería ser el primer póster. Sí, no, no, no abre, no se logra visualizar. Señorita Ashley, Michelle, ya pasó lo del tiempo de cinco minutos y hasta ahora no visualizamos su póster. Ya me importa, ¿verdad? Sí, debería ser el primer póster. Ya. Eh, ¿se visualiza? Estoy actualizando la página, ya reemplazó su póster. No, no se visualiza, señorita. Estoy actualizando la... Ahora. La confirmación de participación y no, 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 no logró cargar su... Tampoco. Para recepción a los conocimientos. Sí, pero estás presentando... No, no se visualiza. No, no se visualiza. Tienes que subirlo a la plataforma, no compartirlo en pantalla. Ahí, ahí, ya. Ok. Sí, y no está subido, entonces no va a poder compartir si no está... Porque no está en... Como puede observar, en esta parte es donde se sube el póster para actualizar. Y yo intento visualizar y no encuentro su póster. Póster 003 no está cargado. No, no, no puedo subirlo, he intentado subirlo, no, no puedo. Desde esa media hora estoy intentando y no he podido. Dice subir y corregir el póster. Ahí tienes que presionar, compañera. Sí. Sí. Doctor Rommel, buenas tardes. Tengo una consulta. Dígame. En cuanto a mi persona, al momento de subir tuve inconvenientes, pero quisiera verificar si se ha actualizado siempre mi póster. Como código tengo P0014. Síndrome de Bourneau, doctor. Tal vez podría verificar. Sí, se ha actualizado su póster. Muchas gracias. Sí, no, no, no puedo porque creo que el tiempo se acabó porque ahorita he intentado corregir o actualizar y no hay esa opción. No, no se encuentra esa opción, a pesar de que el doctor... Sí. Creo que es un... No, no, no sale esa opción y es por eso que no puedo actualizar. Bien, eso sería todo en todo caso. Se les agradece la participación. Este, debo recordar que este link se envió el día de ayer para que puedan actualizar sus pósters. Agradecemos a los señores miembros de jurado, a los participantes de este concurso. Doctor, doctor, doctor... Doctor Romer. Doctor Romer, ahorita justo me salió que sí se ha actualizado la página y sí puedo subirlo. No sé si, por favor... Señores miembros de jurado... Ahorita recién me salió la... Señores miembros de jurado, ¿alguna discusión? Sí, buenos días, doctor Romer. Por mí no hay ningún problema. Por favor, por favor, que sea breve, que sea breve para poder evaluar. No sé si, por favor, que sea breve para poder evaluar. No logramos visualizar, por favor. No sé si, 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 por favor. Ok, doctor. Está cargando ya. Está, como vemos, si está cargando. Ahí está. Aún no. ¿Se visualiza? En la plataforma aún no lo logramos ver. Ya, ya lo he subido, doctor. Aún no, no lo logramos visualizar. ¿Le apareció el mensajito de confirmación de que ese presupuesto se reemplazó? Sí, sí, a ver. Datos, ya. Ya, ahorita sí, 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 ya me está apareciendo. ¿No? Listo. Ahora sí podemos. Procesando correctamente. Procesando correctamente. Exacto. Ahora sí puede iniciar. Ya, gracias. Presente su póster y sea breve también con los cinco minutos. Ok. Ya, ahora sí. Pueden visualizar. Ok. Buenos días, distinguidos miembros del jurado. Doctora Yolanda, buenos días a todos los presentes. Buenas tardes, disculpen por la premura de tiempo. El tema o este título muy novedoso que se me ocurrió fue el uso de estrategias ortográficas en la producción de textos en los estudiantes de la institución educativa secundaria glorioso. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Nosotros pretendemos efectuar cuál es el objetivo de este tema, ¿no? De este tema sería determinar el nivel de uso de las estrategias ortográficas porque nos interesa saber qué estrategias pueden aprender estos estudiantes para que mejoren su manera de escribir, en su manera de leer, ¿no? La población de estudio que estaba constituida en esta investigación era del primer año de la secundaria y también nos dice que la técnica que hemos utilizado aquí era la encuesta y en su instrumento el cuestionario. Bien, ahora quisiera pasar lo que es el ASTRAP, como vemos ahí el ASTRAP, a la introducción. En la introducción nos dice que, bueno, se refiere a que los estudiantes de esta institución, durante esas prácticas se han detectado muchos problemas, como son la mala caligrafía, las malas ortografías, los inadecuados, ¿no? Que hacían al momento de escribir y todo eso. Por consiguiente, nos dice que esta investigación servirá para todos esos estudiantes que se sienten o que tienen esa deficiencia al momento de escribir. Ahora, también nos planteamos una pregunta, ¿cuál es el nivel de uso de las estrategias ortográficas para la producción de textos en los estudiantes? Ahí, como se observa en la imagen, se observa a los estudiantes del glorioso Colegio Nacional San Carlos, practicando de alguna y otra forma lo que es las ortografías. Ahora, en los materiales y métodos, el enfoque, tipo y diseño, la investigación nos dice que este enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es descriptivo y el diseño es de no experimental. La población y la muestra. La población y la muestra está conformada por los estudiantes de primer grado de secundaria y se tomará su muestra por cada sección. Ahora, la variable nosotros, bueno, yo he utilizado esta variable, lo que es la estrategia ortográfica de aprendizaje y me he abarcado en tres dimensiones. La dimensión que es la estrategia de enseñanza, las estrategias creativas y las estrategias ortográficas también. Y como sabemos que para toda, para mi encuesta, yo he tenido que solicitar, bueno, estos son los procedimientos que he tenido que hacer para tener los resultados esperados, ¿no? He tenido que solicitar la dirección y etcétera, ya. Ahora, me basaré en lo que son los objetivos. En los objetivos, mi objetivo general sería determinar el nivel de uso de estrategias ortográficas para producción de textos. Para los estudiantes en la institución educativa secundaria Glorioso San Carlos, en la ciudad de Puno. Mis objetivos específicos serían identificar la frecuencia en que los estudiantes utilizan estas estrategias, ¿no? Para producir un texto. Ahora, mi otro objetivo específico sería cómo establecen ellos esa frecuencia al momento que utilizan estas estrategias creativas. Ahora, los resultados esperados. Como sabemos que en esa institución existen demasiado, existen un bajo nivel de uso de estrategias ortográficas, que marcarían una línea para tomar, ¿no? Nuestros resultados serían para que haya mejoras, ya que hemos observado que muchos tenían deficiencias en el uso de las reglas de la V, de la B, de la S, de la Z. Y ahí también vemos que queremos alcanzar unos resultados positivos o resultados que ayuden a mejorar que el estudiante tenga una buena escritura, ¿no? Y por último vemos las referencias, una de las referencias sería quien, el doctor Charaja, quien, en su libro del MAPIC, en la investigación, y muchas más referencias que nos hemos basado para hacer esta investigación. Y, bueno, creo que se nos ha cortado todo el tiempo y muchas gracias más siempre por la comprensión y por las molestias que se ha dado, ¿no?, en esta breve exposición. Muchas gracias y agradecer también al doctor Romer, a los demás doctores que están presentes hoy. Y muchas gracias por la comprensión. Bien, de esta manera damos por concluido la participación de los tesistas que están exponiendo sus pósteres en este concurso que corresponde a los 2021 de póster. Les vamos a invitar, por favor, a los señores miembros del jurado a completar sus calificaciones y, a su vez, a toda la asistencia de esta sala, pasar a la sala principal para dar inicio a la clausura de este concurso de mi té y según póster. Voy a colocar el link en el chat. Muy amable, gracias a todos por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.